Bienvenidos al show a todos los hinchas del Barça, un miércoles muy caliente. Un miércoles donde pasaron cosas, eh, eh, terapia de grupos, de grupos, más que de grupo. ¿Qué está pasando con Xavi? ¿Quiénes cuestionan a Xavi? ¿Xavi corre riesgo, eh, de que lo destituya el club? ¿Qué jugadores apoyan a Xavi? ¿Qué jugadores no lo apoyarían tanto? Bueno, hay mucho tema en clave de Barça porque la derrota de ayer de Champions pesó en oro, eh, 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 esto, esto acá se armó un tsunami, chicos, y chicas, los que están conectándose de a poco, y hoy, por eso también invité a mi amigo Tomás Topperberg para hablar eh, del Barça de Xavi, para dejar estas primeras impresiones, y yo lo que quiero aclarar, nada más, y y y no va dirigido a nadie esto, ¿No? A ver, yo soy periodista, eh, soy del Barça, pero soy periodista, y antes que nada, me debo a toda la gente que nos ve, que nos escucha, eh, si el Barça tiene quilombo, tiene problemas, eh, si hay cosas que contar, acá se cuentan, eh, acá no tiramos centro a los amigos, a a a a los dirigentes, al Barça porque lo queremos, contamos lo que pasa, nada más, el que se quiera enojar que se enoje, eh, y punto, a mí no me importa, eh, a mí nadie me da nada del Barça, eh, nadie me da nada, y cuando yo avalé y defendía la puerta, lo hice porque consideraba que era la mejor opción para el Barça, pero cuando se equivoca, lo voy a criticar y lo voy a decir, por ejemplo, el departamento de comunicación del Barça es un espanto, un espanto, todos, eh, desde, bueno, lo nombro, eh, o no lo nombro, pero bueno, ya está, Alex Santos, por favor, patético, en fin, que, eh, dale, arrancamos, nos metemos con todo, eh, Axel, amigo, bienvenido al show, al idioma Barça, como le pusimos a esto, mi amigo Martí Perarnau, el idioma Barça de cada miércoles, ¿todo bien? Buenas tardes a todos, a todos los que van entrando, hay un montón de comentarios ya, ahora los vamos a ir pasando, para que no me caguen a pedo, pero bueno, eh, feliz, eh, no, no, feliz no, pero bueno, estoy contento de que venga, que venga Tommy, que él dice las, me encanta porque es una persona que dice lo, de lo que piensa, así que nada, estoy ansioso por, por escuchar, imagino que, eh, siempre tiene algo que decir, así que vamos a ver ahora, eh, hay un montón de cosas para hablar, yo la verdad que estoy, eh, me, 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 a la noche me acuesto a dormir y pienso, me levanto y pienso, o sea, ahí, eh, el Barça, la verdad que no, no te da ningún tipo de, de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, eh, es un quilombo todo, la realidad, así que nada, eh, espero, ahora lo vamos a debatir, pero espero que, que podamos ver la luz de, de acá a fin de año, ¿no? Por lo menos, para estar tranquilo. Reaccionar, loco, espabilar, reaccionar. A ver, eh, Tomás, ¿por dónde empezamos? Eh, algo dijiste, el Barça de Chávez, lo que más que estuviste, pero dale, lo que quieras, bienvenido, gracias, amigo. Eh, nuevamente, gracias, Axel y Sergio, por, por volver a invitarme, no esperaba que me inviten, ¿sí? Porque es como que siempre, siempre, siempre me llaman a mí para que explote toda la llama, ¿no? El día que perdemos, el día que perdemos. Cuando estoy muy invicto. No te llamamos. No me llamás. No, no, acá te tenés que invitar vos, no, no, acá no. No, igual para. Las puertas, las puertas abiertas, eh. No, serio. Yo sigo caliente, yo sigo caliente por el partido que perdimos contra el Madrid, porque en el último minuto me, me recontra calienta perder, pero porque no merecimos, ¿me entendés? Claro. Ahora, después de ver el partido de la Real Sociedad, después del partido con el Shakhtar, dolor, un dolor, no sé qué era, no sé qué equipo era, porque tras que no jugábamos con la azul y roja, no sé qué equipo era. Ahora, veo comentarios de periodistas, de analistas, de cercanos a la directiva, que siguen defendiendo a diestra y siniestra, a Javi, no es que lo estoy criticando, ¿sí? Pero ahora decir, que el PSG, que me comparen al Barça con el PSG, con la patética competencia que le hacía el PSG, que está con el Newcastle, el Borussia y el Milan, y que sacó, y que ganó dos, y perdió dos, y nosotros ganamos tres, y perdimos uno, ¿sí? Con el Shakhtar, en Oporto, y en un equipo que no tengo ni idea de dónde juega. En la Mere. En la Mere. En la Mere. En la Mere estaba obligado, y yo lo dije en la, en la, en el sorteo con Miguel Ángel, que mínimo era quince, mínimo era quince, o dieciséis, el empate era en Oporto, y todo lo demás era victoria. Ahora, no puede ganar con Lewandowski, ultra ganador en Alemania, ultra goleador en Alemania, de delantero, está tocado, perfecto, que juega en el banco, que se enojó que lo sacaste con sociedad, al banco. Al banco. Que refiero, está bien, la mina adentro, ¿me entendés? Yo, Félix, no puede ser suplente de este equipo, aunque esté desgarrado, tiene que jugar. Ahora, que Cundé venga, ay, no, me hablé con Chávez porque no quiere jugar de cuatro, papi, a vos el Barça te paga, vos jugás de cuatro porque yo quiero que juegue de cuatro, no quiero que juegue ni de dos, ni de seis, ni de izquierda, jugá de cuatro, papi, ¿sí? Ahora, ¿no te gusta? Andate, ¿no te gusta? Andate. Los resultados, por algo le metieron siete goles en la primera parte, ¿no? De la temporada pasada. Siete goles, ahora va como quince, y no llega a tener la primera parte. Entonces, que vuelva a jugar con un D de cuatro, que vuelva a jugar a Araujo, que hay que jugar con Inigo, que juegue Inigo porque te gusta el lateral izquierdo, que juegue, hay que sentar a Valdés, sentemos a Valdés, sentemos a Valdés, una asistencia sola, dijo el papito, y criticamos a Jordi Alba, ¿no? Obvio, obvio. Marco Alonso ¿qué vino? A jubilarse. Un desastre, Marco Alonso, un desastre. A ver, pero pará, pará. Valde viene, es una realidad, a ver, Valde viene flojo últimamente. Sí, está flojo, está flojo, está muy flojo. Y el otro día yo te preguntaba, Sergio, ¿por qué no se prueba cancelo en la izquierda? Pero pará, pará, yo quiero que hablemos de esto, porque hubo reuniones, hubo conclaves, pero en el reparto de responsabilidades, que estemos jugando tan mal al fútbol, ¿de quién es la culpa? Mayoritariamente de Xavi. De Xavi. Xavi y de la maldita lesión de Franky Young. Ajá. Porque para mí es eso, no es ni Pedri. Pedri da, o sea, ya se vio en 45 minutos, que jugó, que es distinto. Te gusta el equipo, por lo menos, ¿no? Digamos, te lo ordena. Y es vital, ¿te diste cuenta que es vital? En un mes, el Barça, perdió. Jugó de los peores partidos desde que está Xavi. Hasta Xavi lo dice, pero nadie, todo, él dice con Pedri el equipo va a mejorar. No, Xavi, no. Con Frenkie va a mejorar el equipo. Pedri le da un salto de calidad, pero con Frenkie es otra cosa, ¿no? El equipo. Con Frenkie es otra cosa. Es otro nivel. Me quedó algo rebotando de lo que dijo Tomi. Ahora, porque se me va a ir, sino cuando hablabas de volver a, que juegue con DD4, no sé qué, sería un poco como a lo que te referís, Tomi, si te entendí bien, es volver un poco a la base, ser un poco más pragmático y volver a lo que estábamos haciendo la temporada pasada y de ahí construir. Sería, ¿no? Contragolpiemos. Sí, cerrémoslo un poquito, cuidémonos. Sí, puede ser. Qué necesidad. Hoy leí a alguien que decía que, por ejemplo, volvamos a poner, no sé, a Gabi en ese falso extremo. Está bien, quizás no es lo que más le convenga al jugador porque sabemos que no explota sus condiciones ahí. Es que, Axel, ¿dónde va a jugar ahora, Gabi? ¿Dónde va a jugar después del parón? Sí, sí. ¿Cuándo vuelvan a jugar? Es que para mí, Rol. Agundo, Frenkie, Pedri, Gabi, ¿dónde? Que la mí, que Joao, que Rafinha, ¿dónde juegan? Explícame. ¿Dónde juegan? El problema que veo, Tommy, es que ahí tenés que jugar con dos, suponete que es un 4-4-2, aunque Xavi no lo quiera admitir, pero vos tenés que jugar con, digamos, un 9 y que sería Lewand, poné, y un acompañante más. El tema es que Lewandowski no está para hacer tantos esfuerzos. Ese es el problema que veo también. Porque está bien, a Joao lo podés meter ahí, pero tiene que haber una compañía, alguien que te estire un poco más, no sé. Yo a Lewandowski, Lewandowski, la verdad que yo entiendo que no hace goles, pero ¿cuántas ocasiones tiene por partido? No tiene ocasiones. Es un delantero, no le pongo a pedir a Lewand, le decía a Sergio, que haga algo que nunca hizo, porque nunca fue Benzema. Ayer el primer tiempo no pateamos al arco. No, en todo el partido. Cero. En el ochenta y pico pateamos al arco. Sí, pero a ver, pará, vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin ningún tipo de eufemismo. Lo de ayer fue un papelón mayúsculo, ¿eh? Un papelón mayúsculo. Jugamos contra Jack Tardone, que ni siquiera pudo jugar en Ucrania, por el tema que ya sabemos, tuvo que ir a jugar a Alemania. El cuarto le pegó un pesto en Alemania. Yo estoy muy preocupado. Ahora hablamos de la reunión, ahora hablamos de todo. Acá hay temas que hay que resolver, y si acá Chavi llamó a una terapia de grupos, como yo lo rebauticé a Javi Miguel, de grupos, Javi no de grupos, acá varios le están haciendo reclamos a Chavi, ¿eh? Acá hay jugadores, por lo que a mí me cuentan, que le están haciendo reclamos a Chavi. Entre ellos, yo ya voy a dar un nombre. ¿Quién le puede, pará, pará, pero no digamos nombre, pero vos, ¿quién le puede reclamar? Yo le reclamo a Lewandowski, que cobra 15 millones al año neto, y no lleva ni 10 goles. Ahí está, ahí está, pero, pero, mirá, tiraste un nombre, yo, a mí me dijeron tres fuentes distintas ya. Lewandowski es uno de los que alzó la voz y le reclamó a Chavi cambios, le dijo que... Bueno, el otro día salió enojado. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hacemos con esto, loco? A ver, decime. Es que Axel, si Chavi sigue la temporada que viene acá, que quiere decir que ganemos algo, porque Chavi si no, no va a seguir, para mí, aunque haya renovado y todo, que pasa, es lo que me molesta, ¿no? Que se le renueva, va a cobrar más, ahora, si va a perdonar el dinero, joya, bien Chavi. Ahora, pregunto, ¿Levandowski sigue? Qué buena pregunta, ¿eh? Muchos dicen que el año que viene se va a Arabia, Lewandowski, se va a Arabia Zodich. No te dice se va a Arabia, ¿pero sigue? No sé. Ya empezó a enamorarse, la mujer empieza a hablar, por lo bajo y en silencio. Por eso te digo. Estamos enamorados de Barcelona, aquí está la ciudad donde nosotros tenemos que vivir. No, por eso te digo. No sé quién dijo la frase, pero que fuera de Barcelona hace frío, yo lo siento también en el frío y no estaría en Barcelona. No, no, hace mucho frío. Bueno, acaso, claro. Pero pará, pará, a ver, yo, yo, ahora lo analizamos, vamos a lo periodístico, a ver, a ver. Levantowski fue uno que le hizo algún tipo de reclamo a Chavi, otro fue Gundogan, ¿eh? Gundogan, abiertamente por lo que me dijeron a mí en esta famosa terapia de grupos, de grupos. Después, Christensen, también, que está jugando poco y nada, le hizo algún reclamo a Chavi. Y después, uno que se sumó, ¿eh? Porque dijo, bueno, me malentono. Fue uno de los niños mimados de Chavi. A mí me lo confirmaron, ¿eh? Yo cancelo. Yo cancelo, le dijo a Chavi, que está confundido tácticamente, que un día lo ponen en una posición, otro día lo ponen en otra. Y obvio. Y bueno. Le cortó las alas, Sergio. Pero se lo dijo en la cara. ¿A ustedes les parece mal que le hayan dicho en la cara a Chavi? No, porque el problema es lo que, ¿sabes lo que para mí, donde está la raíz de la cuestión? Más allá de todo, es que Chavi, como te decía hoy, a los Araujo y todos esos, a los Koundé, muy bien. Pero, ¿cómo va y le habla a los Cancelo, a los Lewa, a los Gundogan, que vienen de jugar en los mejores equipos del mundo? Esos tipos ya vienen saciados, además. Y vienen de un nivel exigencia. Por ejemplo, Gundogan, campeón del triplete con el City, capitán de siete años con Pep, de la exigencia máxima, de la excelencia total, no se conforma con esto, ¿eh? O sea, lo dijo él públicamente. Y es entendible. Y si los jugadores, al final, sienten eso, está muy bien que lo expresen. Axel, a vos, Axel, digo, Tomás, perdón, ¿a vos te sorprende que Cancelo le diga que está confundido, que tácticamente no entienda al entrenador, que Lewandowski le diga al entrenador que está poco abastecido, que el equipo no genera juego, y se lo digan en la cara al entrenador y en una reunión, ¿te sorprende esto? A mí me parece bien, o sea, lo ayuda como un técnico a mejorar, ¿no? Ahora, después, si lo toma mal Xavi, qué sé yo. Mirá, acá me pone Hernán el sonido del canalla. No, pero es cuando hablás tranquilo, no se escucha. Es cuando te volvés loco. Ah, bueno, listo. Yo lo escucho bien. Sí, tranquilo. Otra que es Javito Milen. Yo te escucho bien. El tema que yo creo es, o sea, hay dos voces, ¿no?, también, porque cuando llega Gundogan, dice, Chavi me gusta lo que propone, es algo muy parecido a lo que yo estaba viviendo en el City, y ahora sale cancelo, pero no está mal, porque es como que, es como que Chavi lo usa como si jugando a la playa, yo hago, ¿no? Un día lo pongo, uh, juega rápido, lo pongo de delantero, y un día necesito que vamos perdiendo y lo meto de defensor porque necesito que corra para atrás. Claro. ¿Entendés? Entonces, si un día me pones de acá y un día me pones de allá, es complicado eso. Es como cuando Valde jugó de extremo izquierdo, no sé qué partido, y duró un tiempo. Y claro, si Valde no es extremo. No es extremo izquierdo. Si jugó todos los partidos de lateral por izquierda, estaba acostumbrado a jugar de lateral por izquierda. Yo no sé qué va a pasar, la verdad. Espero que con el Aves, 6 a 0. O sea, que haya una muestra de carácter y una mejoría por parte de todo, pero si el Barça no ganan a la vez. Quizás esta charla, barra reunión, dé sus frutos y reaccionan, los que tienen que reaccionar. Yo no creo que Xavi lo haya tomado mal. Mira, ya te voy anticipando, pero acá hay un grupo de jugadores que, bueno, que pasaron por Guardiola y también uno, que hay cosas que no les cierran. Mira, voy a tocar un tema muy sensible que muchos que están en el chat lo hablan permanentemente. También se habló de la calidad de los entrenamientos y de la preparación física. A ver. ¿Llegaste a ver el video hoy? No, no, no. Ahora lo veo. Yo lo quise ver y no me dejaba verlo. Sí, ahora lo veo. No tuve tiempo yo tampoco. Ahora lo voy a ver. A ver, no. No, me río, me río. Porque me he tirado por el partido. No, es que ya lo borraron. Era un video, seguramente el que lo vio lo pudo observar tranquilamente. Es un video del día lunes a la noche en el entrenamiento previo al partido con el Shakhtar, en el que el equipo hacía piña con juegos de, no sé de qué, pero estaban jugando. Un mano a mano y el que, ¿viste el juego así, el que hay que tocarse? Sí. Bueno. Ahora, el Barça juega mal y vos estás jugando el día anterior a eso. Ponelo a correr a la cancha, a hacer jugadas tácticas, a preparar la pelota parada, a hacer una jugada sorpresa, a hacer un diamante distinto, ¿no? Ahora, hoy sale que van a aprovechar el parón para entrenar. ¿Con quién? Si se van todos. Se van todos. Ahí cagados. Con Romeu, que no lo querés más. Llegó, oh, Romeu. Se ataló. A mí me gustó. No sé qué pasó. Con el pelado no sé qué pasó. Ah, se cayó de John del equipo. No, pero se cayó de... De comparación. Pasó de ser Zidane a Isi Palazón. A ese nivel. Isi Palazón. Y bueno, a ver, se fue de John del equipo de oposición y el chico este dejó de jugar, no sé. Igual Javi Miguel ya los mandó, los prendió fuego, a los cuatro cambios que hizo Xavi ayer. A Rafinha, bueno, a todos los que se salieron cuando hizo los cuatro cambios. Al pelado. Y eso que Javi está... Está alineado. Javi. Está alineado. Pero a ver, yo creo, Tomás, Axel, que si Xavi es inteligente, eso puede ser positivo. Para mí, porque yo si fuese entrenador y fuese líder del grupo y vienen los jugadores y me dicen, che, Sergio, mira, esto está mal, hay que mejorar. Nosotros vemos que tenemos experiencia. Estamos hablando de uno, de levanto, que juega con experiencia, ¿no? Que acá hay que hacer esto, esto. Y también hay un tema muy sensible, que acá lo venimos hablando mucho. En su momento, yo sé que Deco quiso hacer algún cambio ahí y Xavi se opuso rotundamente. El staff, el cuerpo técnico de Xavi, de Xavi, perdón, está bajo sospecha. Acá, chicos, hay un tema con el cuerpo técnico de Xavi. Hablamos miles de veces igual acá en directo, Sergio Besor. Incluso, a mí me dijeron que en las últimas horas se pasó una factura nueva por esto, por el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de Xavi no está a la altura. La verdad que, a ver, yo no, a ver, yo y mucha gente no podemos opinar con veracidad, porque al final tampoco conocemos en profundidad. Capaz que son excelentes profesionales cada uno en su materia, pero evidentemente hay algo que se queda corto en todo esto. Porque faltan soluciones, faltan un montón de cosas, se nota que no sé, que falta trabajo. Entonces, no sé, para mí no es un problema en cuanto a intensidad tampoco, sí que veo, ayer noté bastante displicencia y por supuesto lo que falta acá es fútbol, es lo que más falta. No hay, no, 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 es un equipo totalmente plano. ¿Estás de acuerdo, Tomás, en eso, que falta fútbol y que no pasa por la intensidad tanto? Sí, a ver, a mí me parece siempre lo que pasa lo mismo, el Barça son unos buenos 20, 30 minutos del primer tiempo, pique, o sea, físicamente, tácticamente, un desorden tanto defensivo como ofensivo sin ideas, entonces, hay que cambiar algo. Yo creo que ese 3-5-2 que puso con el Madrid le fue muy bien. hasta el gol de Belling si hubiera citado, para mí, si hubiera citado Lewandowski fino, se ganaba. Pero... Ahora, yo me... Algo raro hay. Algo raro hay y no sé si se desacté. Yo ahí no me quiero meter porque... qué sé yo. Después puso con la Real el mismo once, básicamente, la misma disposición y le fue como el culo. Es que le fue bien con el Madrid y repite. Claro, pero cómo se puede cambiar. Cómo puede pasar de lo mismo. 2-5-0 a un partido tan malo. Cómo puede haber tanta disparidad. Ahí también, chicos, me parece que hay una mala lectura de Xavi desde lo táctico porque el Real Madrid no es lo mismo que el Real Sociedad. El Real Sociedad juega mucho mejor al fútbol que el Madrid. Y es más intenso. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso, Xavi, que, a ver, dijo, bueno, hasta el gol de Bellingham me fue de puta madre, repito esto. Ahí no preparó bien el partido porque en la Real es otro tipo de equipo. Mucho más intenso, que te presiona muy alto. Es un equipo, un equipazo. La verdad es que es un equipazo en la Real. Pero bueno, a ver, esta es la información que nos fue llegando. Dejen sus comentarios. No se ahorren el like, un fuerte like, suscríbanse al canal. Lo que les digo siempre... Es una pregunta, ¿no? Dale, dale. Tocando el tema de volver a las raíces. Pero, ¿Gundogan es insustituible? ¿Para vos no? No, no pregunto. Si no lo sacarían. Yo en un momento lo pensé. Yo sí. No sé. No es que esté jugando mal. No es que esté jugando mal. No, no, no. Yo no le veo un caje. ¿No? O sea, veo la diferencia. Yo creo que... Veo la diferencia de Bellingham a Gundogan. Es un equipo que casi jugaba igual. Casi. Un montón. Al extremo casi. Porque el Barça y el City son rojo y blanco. Sí. Pero no sé. No, a ver. Ahora que están todos. Ahora cuando vuelva Frenkie, que es el único importante que falta. Mejor jugador del equipo. Ahí ya la cosa va a cambiar. Calculo yo. Y el mejor pago. Y el mejor pago. Así que más vale que... Y el mejor que... A propósito de Frenkie, ¿cómo hago para decir esto? Che, ¿cómo hago para decir esto? ¿No renueva? Vos sabés que algunos... No, no, no. No va por ahí. Vos sabés que algunos andan sospechando... Viste como Frenkie ahora va a tener un hijo. Un pío. Un pío. Un pío, bueno. Vos sabés que Frenkie... Algunos sospechan... No voy a decir tienes por ahora, para no romper código, pero algunos sospechan que Frenkie está bien, pero está demorando el regreso. También porque no quiere quedar pegado con este presente futbolero del Barça que dice, a ver si yo vuelvo. Vuelvo al equipo y resulta que somos un desastre. Nos damos tres pases seguidos y dice, ahora volví yo y bueno, con un poco de egoísmo también. Esto es lo que algunos sospechan. Yo no me lo termino de creer. Yo no creo que... Si Frenkie está al 100%, Frenkie va a volver. Yo no lo termino de creer. Frenkie recontra del Barça. Por eso, por eso. Pero bueno, algunos... Exacto. Algunos lo instalan en el off. Viste como las cosas que llegan al off. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos que vuelva pronto. A mí me dicen que hasta después del parón FIFA Frenkie no va a volver. Pero yo prefiero que vuelva cuando sea al 100% igual. Que esperemos como esperamos con Pedri. Pero bueno, chico, a ver, ¿a ustedes qué les parece? En serio, porque... Para mí no... A ver, el tema de Frenkie, obviamente que para mí es súper necesario Frenkie. Pero... El equipo demostró, por ejemplo, contra el Madrid que puede competir, que puede jugar mejor de lo que juega. No necesitamos que tener al 100% el plantel entero. Es un plantel de altísima calidad. Hay equipos que con mucho menos... La Real Sociedad iba 3 a 0 en 15 minutos hoy con el Benfica. Y podría haber sido 5. Tranquilamente. Por eso te digo. A ver... No, no tiene que ver con... Frenkie, Frenkie, por supuesto que te eleva el techo del equipo porque es buenísimo. Posiblemente sea de los mejores o el mejor. Cada uno sabrá. Pero digo, me vas a decir que un equipo con jugadores como Gundogan, Gabi y Fermín, por ejemplo, por decir, 3 jugadores que aparte juegan bien los 3, no podés jugar mejor al fútbol. O sea, es una locura lo que estamos planteando. Totalmente. Porque acá no estamos diciendo ganar 5 a hacer otros partidos. No, eso no pasa. Por lo menos encerrame en media hora al equipo en el área. Ahora, para, para. Pero tampoco tenemos que ganar unos a hacer otros los partidos. No, 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 pero ayer en un partido para meterte un 2, 3 a cena en el primer tiempo y rotar y estar tranquilo. Y 4 kilos. Claro, y no se puede hacer porque no metes, no pateas a lares, no te digo que te comes 10 goles, que ojalá, ojalá agarrarte la cabeza 10 veces por partido. Pero por algo, por algo Chávez mete los 55 a los 4, 4 cambios de una. Yo ayer noté algo. Pongo a los pibitos, y es lo que hizo el City ayer, salió con todo lo mejor, 60 minutos, chau, uno menos de ellos, chau, chau, Jalan. Pero yo ayer por ejemplo noté que lo dije en el post, también, creo que también por eso le afecta mucho a Gundogan en su juego, no tiene gente por adelante, no hay movilidad por atrás, viene un equipo como el Shakhtar o cualquiera de los que jugó el Barça que se le complicó, que te pone una línea de, dos líneas 4, una línea de 5, que se te cierre un poquito, 15, 20 metros más atrás, sin necesidad de dejarte muchos espacios y se te complica la vida. Y no tenés movilidad. Rafinha es un, no es Neymar, no te va a dejar tres tipos de esparramado. Neymar está ahí, Neymar está ahí. Claro, Neymar está acá, en la camiseta, atrás de Tommy. Entonces, Rafinha es un joven que rinde al espacio y no hay, no, no, no. Por eso no me la he visto. Yo hago una pregunta, a ver, porque luego hay un comentario del señor Antonais, 1, 2, 3. Y la última palabra, la última palabra me nerva. ¿Sabés por qué me nerva? ¿Sabés por qué me nerva? ¿Sabés por qué me nerva? Porque la paciencia no se la tuvieron a Kuma, ¿no? Y ahora la paciencia que tenés a la Xavi. ¿Cuántos años va el Xavi? ¿Por una liga? Dos años lleva. ¿Ahora? No, a ver, Valverde, escuchame, escuchame, Valverde, dos ligas seguidas, se dejó primero, perdimos casi dos Champions. Y ahora con esto estamos viendo esto, el equipo de Valverde jugaba de memoria, ponía así, tome, salgan, 4-4-2, corremos todos, se la damos al 10. Tenía Messi a Suárez también, ¿no? Xavi no tiene ningún Messi, ningún Suárez. ¡Ah! Perdón. Yo, Félix y Lewandowski. Perdón. Pero no son Messi. Campeón de la Champions, perdón. Perdón. Cundé, de los mejores centrales de la liga. Bueno, ahí está, tenemos equipo para jugar mucho mejor, ¿y por qué jugamos para el culo? ¿Qué es eso? ¿Y por qué jugamos mal? Me duele, pero Sergio, ¿la culpa es solo de Xavi? Yo jugué al FIFA con el Barça, y Gaby, que lo pongo en el banco, se me critica, me critica a mí como de técnico, porque no lo pongo. Y claro, ¿dónde querés que te ponga, Gaby? ¿Dónde querés que te ponga? Yo juego con Frenkie, con Gundo, vale, con Pérez, ¿dónde querés que te ponga? No entra, no entra. No entra. ¿O que pongo otro delantero? No entra. Y acá hay algo importante que estamos obviando. Al final, más allá de lo futbolístico y todo, la situación que se encuentra el club, es indispensable que el primer equipo masculino, el femenino, güey, la hace lo que quiere, pero el masculino es el que lleva todo el peso del club. Es imprescindible que le vaya bien, porque si no, no va a haber posible salida y ni evolución en todo el resto de actividades. De economía, básicamente. De economía, todo. Es importante, el Barça siempre fue igual. Sí, pero no es una boludez. A ver, pero escúchame, Axel, si el Barça femenino empiece a ingresar de a 100 millones por temporada, van a venir 10 palazones, 11 10 palazones. No, no, está bien. No va a venir Lewandowski. Totalmente de acuerdo, pero el tema es, a lo que voy a decir, con lo de la paciencia también. Hay paciencia, sí, ya venimos teniendo paciencia. Pero cuánto más, pero cuánta más, porque hay que tener el resultado. Ya el año pasado te quedaste sin ingresos. No quiero que se vaya, yo no quiero que se vaya, Chavi. Pero cuánto más para que juegue bien. Yo quiero que de vuelta la tortilla. Claro, ese es el tema. Lo recontra baila en pretemporada al Madrid, lo recontra baila en pretemporada. Y vaya ese tema marracho, de vuelta. Claro, eso es lo que genera dolor. Pero a ver, a ver, yo insisto, Chavi es responsable y eso está fuera de discusión. Pero a ver, Tommy, ¿no te parece que algunos jugadores, a mí me parece bien que Gundogan, que Lewandowski, que Christensen, que Cancelo, que le diga al entrenador, que de qué carajo me pone Chavi, no entiendo. Un día, una, bueno, me parece bien, porque las cosas esas hay que hablar y decirlas en la cara. pero los jugadores, cuando entran, Chavi no patea los corners, boludo, no patea los tiros libres, no defiende, o sea, los jugadores no tienen algún tipo de responsabilidad, o todos, Chavi, porque, obvio, lo echamos a la mierda, Chavi, ¿qué hacemos? Sergio, no, no, vos, vos, no. Pero es algo lógico, siempre pasa lo mismo, cuando el Barça, para, cuando el Barça le metía 5 el Madrid en noviembre, o en octubre, el técnico en diciembre no llegaba del Madrid, ¿no? Solari, Rafa Benítez, Carlos Chinotti también, Zinedine Zidane, entonces, ¿qué pasa? Perdemos 2-1 en el último minuto y no podemos ser drásticos, ni dramáticos. Seamos drásticos y dramáticos, pero me parece que los jugadores también, boludo, tienen que decir, che, nosotros jugamos en el Barça, vamos a poner un poco de huevo a la casa. Pero no puede echar a los jugadores. No, obvio que no va a echar a los jugadores, obvio que no va a echar a los jugadores. No me digas eso. Pero a ver, ¿a dónde te parece que esto se soluciona destituyendo a Chavi? No, porque ¿a quién traes? Hoy lo hablaba con Mitchell también y ayer lo hablamos en el podcast. ¿A quién traes? Y más en noviembre. Y más en noviembre. Ya me lo durmieron. Y fue antes de que renueve. Y bueno, ¿ves? Está complicada la cosa. Está complicada. No, no, no. Y después cambiar el caballo a, viste, a mitad de viaje es complicado también. A ver, vamos con algunos comentarios de la gente. ¿Qué dice Ángel Zelaya? Por ejemplo, Ángel, acá nos dice, Chavi tiene que tener un once exclusivo y segundo tiempo hacer los cambios y dar cansancio a los titulares o el que necesite el cambio. Bueno, eso fue quizás, eso es una de las cosas que también, a ver, no podés cambiar cinco tipos del once de todos los partidos. Tenés que tener un once, por lo menos nueve los tenés que repetir todos los partidos. Chavi no tiene un once titular. No lo tiene. No lo tiene. Tengo las elecciones. Tengo las elecciones. Lo dije en el post ayer, ayer le dije a Sergio, a Jair y a la gente del chat, con todo disponible, la plantilla al 100%, ¿cuál es el once de memoria que le decimos? No hay, no sabemos. Yo tengo nombres, pero me faltan... Sí, a mí también, dos o tres me faltan, tengo dudas. A ver, para mí, Chavi pone Cancelo, Araujo, Koundé, Ibalde, Frenkie, Pedri, Gaby Gundogan y Joao Lewandowski. Es un 4-4-2. Pedri ahí o Gaby ahí ayudando. Ayudando. Sí, ese sería un poco el que debe tener Chavi en la cabeza, pero hasta ahora no, el tema es que el equipo sigue jugando mal, no da respuesta. Y a ver, ¿a vos te parece que...? Porque acá hay un tema, Tomás, que es el siguiente. Cuando se hacen reclamos o cuestionamientos al entrenador, como le hicieron a algunos jugadores en la reunión de hoy, acá lo que se dice, los jugadores le están haciendo la cama a Chavi. ¿Vos ves esto o ves que los jugadores cuando le hacen algún reclamo a Chavi se lo hacen para que Chavi reaccione? Si pierde el domingo con el a la vez de local. Sí. No llego tan rápido en avión, pero saco el panuelo desde acá. Y pedís Chavi au. ¿Estás en el Chavi au? ¿Ahí? Y se tiene que ir solo. ¿No? No sé. O va a seguir excusándose con los árbitros. O sea, hago otra cosa. Pará. Dale, dale. Ahí en el medio. Dale. Dale. Ayer leí una encuesta o una encuesta, una lista de los mejores entrenadores de 4-2-4. Sí. Chavi está delante de Simeone. ¿Qué ganó Chavi que está delante de Simeone? No la había leído yo. No, no, no. Para mí no. A ver, yo no soy muy fanático de los... Bueno, igual está muy bien en la Técnica. Te la voy a leer. Te la voy a leer. Dale, dale, dale. Pero a ver, Simeone le lleva amplia ventaja a Chavi como entrenador. Además por la experiencia y recorrido que tiene. Hay que hacer que no nos guste y otra cosa es la vida del entrenador. A mí tampoco me gusta pero negar que es de los mejores que hay en Europa. Aparte, el trabajo que viene haciendo es indiscutible. Por más que venga que lo critiquemos, que el autobús, que no sé qué. Aparte ahora está jugando bárbaro el auténtico. Bárbaro, bárbaro. Con un green bar estelar, con un equipazo tiene. No, no. Y nos agarramos la cabeza con Morata y mirá Morata. Mirá. Pep. O sea, también también la discrepo, ¿no? Porque ahora tú cuando empiezas a leer vas a decir, claro. Pep, Klopp, Ancelotti. Pep, Pep, Klopp. Arteta. ¿Qué ganó con el Arsenal, Arteta? Tuchel. Bueno. Eddie Howe, el del Newcastle, ¿qué ganó? A ver si, con él creció, lo metió en Champions. Pero ganó, no ganó. Tommy, en qué se basan para hacer la lista, ¿no? Claro. ¿En qué toman? Porque, por ejemplo, si Eddie Howe le fue muy bien en el Newcastle, sacó muchísimos puntos, tuvo una regularidad importante y todo, entonces capaz que eso le sumó puntos. Pero después, por ejemplo, lo mismo Arteta. Pero Arteta, la verdad que no mejora. Estuvo así ese campeón de la Premier. Mucho mérito, pero como siempre el Nacional. Es un fenómeno todo, pero tampoco es que quiso el Madrid el año pasado, nada. Sí, yo no sé, sí, la verdad que no se viene. Pará, pará, que esto no es lo peor. Después viene Chavi, séptimo, Roberto de Servi en el Brighton, octavo, Unai Emery y el Cholo décimo. No, 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 la verdad que el Cholo décimo no puede estar. Esa es la lista que está, que yo leí, claro, Cholo décimo, porque acá hicieron el recorte con los argentinos, que la vi así por arriba, y habían puesto Martín de Michelli 35, una cosa así. Sí. Se equivocaron, para mí le faltó un cero, ¿no? El 35 de Michelli, era 300. Yo creo que sí, Almirón que está cuarto entonces, por la contada de la final del libertador. Sí, el libertador, ¿viste? Y el mío, y el mío, el de Tomi, que Gallego suba, papá. Mister empate. Vamos Gallego, Mister empate. Galleguito, danos una alegría hoy a los cuervos, vamos Galleguito. Sí, no sé, loco, no sé cómo salimos de esta, Tomi, así que si el domingo, bueno, si el domingo el partido estoy perdido, yo no sé bien qué día vivo. El domingo, 12 y cuarto acá, 16 y 15 en España. Si el domingo, a la tardecita, Xavi no le gana al Alavés, se tiene que ir solo, según lo que piensa Tomás. Si ves que, si ves que no bajás el asado, sí, Preocúpate. Ya está. Sí. Es que, a ver, te tenés que dar cuenta solo, eso es muy sencillo. Si no le ganás al Alavés, de local, crisis, no crisis. Te quiero preguntar esto a vos, hace que, bueno, Tomi fue muy concreto, pero que los jugadores le hagan reclamos a Xavi, desde lo táctico, desde la preparación física, desde los entrenamientos, esto es, querer que la cosa mejore o le están haciendo la cama a Xavi los jugadores, ¿qué pensás vos? No, no creo que, a ver, es que, como que ir a robar y tocar el timbre, yo no creo que si le vas a hacer la cama le haces el reclamo. De última, va a jugar para atrás y listo, juega con la intensidad. Es que hay muchos, pero yo te lo pregunto para muchos que lo dicen. A mí no me parece. Ayer le hicieron la cama a Xavi, a Xavi le hicieron la cama a Xavi y los jugadores, dicen mucho. A mí no me parece mal, no lo veo tan negativo. Al final, es como, no sé, estás en tu trabajo y ves que hay algo malo, que te sentís incómodo, o lo que sea, y bueno, lo planteás con tu jefe, che, mirá, me pasa esto, o lo que sea. Después, bueno, hay que buscar puentes, unir, hay que llegar a consensos para solucionarlo eso. Pero yo, por ejemplo, ayer en el post, y lo conté, lo dije, que había muchos jugadores ayer, entre ellos Gundo, Ale Wandowski, Rafinha también, en algún momento que lo vi, que se fastidian cuando están jugando, que hacen reclamos, que se giran y no tienen acompañante, no tienen apoyos, no tienen nadie que ocupe los espacios, no hay gente por atrás de la línea de la pelota, por atrás de la primera línea defensiva del Shakhtar, no había nadie, entonces, es normal que también hagan sus reclamos, imagínate. Normal, normal. Yo lo veo normal, además que lo hagan, no te digo que lo haga la Mil Jamal, que tiene 20. No, pobre, la Mil Jamal no. Pero que lo haga Gundoan, que lo haga Le Wando, o sea, son gente que vienen de la exigencia de ganar todo. ¿Vos no tenés información, Sergio, de qué pasó con la Mil? Porque, no sé, de jugar titular, ir con España, ¿qué, lo están cuidando? ¿A qué? ¿A las críticas? Yo sé, mirá, yo sé que Deco habló con Chávez, y le dijo que lo lleven de a poco al pibe. Esto es lo que yo sé. Después de esa charla, Chávez empezó a regular los minutos de la Mil Jamal. Ahora, que la Mil tenga algún problema con el entrenador, lo ignoro, no lo sé. Yo creo que está agradecido. No, 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 pero no entiendo... Porque Juan tampoco, porque Juan tampoco. Claro. Está bien, le falta, le falta el último pase a la Mil, hace mucho, pero... Pateá, papi, pateá, anímate, como Fermín, pateá. Otro, Fermín, Fermín, de lo mejor de la temporada. No sé si vos coincidís, pero hace cosas que no lo hace ningún otro jugador del Barça, ni siquiera Pedri, ni ninguno. Es súper vertical, le pega, busca el arco todo el tiempo, le pega el arco, llega al área, ocupa... O sea, hace cosas que no hace... Es un perfil totalmente distinto, ¿eh? A todos los medios. Me encanta. A mí me encanta. Es el único vos que tenemos, sacando a Frenkie. El partido que... Vi el partido ese del Supercopa, y dije... De Supercopa de pertemporada con el Madrid, y dije... Bueno, esa es toda de Xavi, por ejemplo. ¿Qué pasé? Sí, obvio. No, Fermín sí, uno, Para mí, dos. Dos. Pero bueno... Yo no sé, Tomás, la verdad que... Yo creo que es un momento... Se está viviendo una crisis futbolística. Xavi, ayer habló de mentalidad... Pará, pará, pará que este mensaje es... A ver qué dice el amigo. Es calamitoso. No, es calamitoso. Es calamitoso. Me saco la revera y la quemo. Pará, pobre Silberto, viene con la mejor onda. Si Rafa Márquez es el entrenador del Barça, Sergio, vamos nosotros dos, lo sacamos campeón. Vamos, hacemos la dupla. Hacemos la dupla. Voy a salir en defensa de nuestro amigo Gilberto. De Gilberto, gracias Gilberto. Se nos puso, y vos le tirás eso. No, para mí, y si le dan una oportunidad a Rafa Márquez, no quiere decir pongamos a Rafa Márquez. No, parece continuación. Yo con que el nombre me duelen los ojos. Pero Rafa lo está haciendo bien, a ver, pero dejémoslo que trabaje ahí, que le está yendo bien. Ahí está yendo bien, está sacando... Me parece que no hay que moverlo, que funciona. A ver... Igual te digo una cosa. No hay opciones. O sea, ayer lo pregunté y hoy lo hablaba. Gilberto, Gilberto no está mal orientado. Yo no sé si Xavi, por malos resultados, renuncia y la aporta con la situación que está el Barça. no le dice a Rafa ven a la primera como técnico interino. Yo no sé, no sé. Yo no lo pondría como entrenador del primer equipo, pero yo no soy la aporta. No, total. Yo estoy con vos, Erigionesa. Yo también la pensé un montón de veces. Pero es otra cosa muy distinta a que, por ejemplo, una cosa es que Xavi renuncia a final de temporada y se busque empezar de cero con el entrenador a que renuncia ahora, por ejemplo, no se come el turrón y tenés que recurrir a Márquez porque no hay opciones. Ahí va, ahí va. Pero yo estaba pensando, ahora no hay opciones, no hay muchas opciones si se fuera Xavi, pero en junio se te puede abrir un poquito más el abanico, pero tampoco hay muchos, ¿a quién se puede ir a buscar? Yo lo pregunté ayer también en el post. No hay muchas opciones. ¿A quién, Tommy? ¿A quién? ¿A quién vamos a buscar? Tú, usted, el único. Va a ir, yo te explico que va un alemán. Ahora, yo llamo a Ansu, Ansu, le digo, Ansu Mane, ¿cómo estás, mi amor? No me digas de Servi, no me digas de Servi. Te extraño un montón, te extraño un montón, te esperamos en junio, y la 10 te espera, porque el lío no volvió a fallar, y yo también lo fallé, sí, yo hablo como Laporta. ¿Qué opinás del italiano? ¿Te gusta? ¿Para que te dirijan el Barça en junio? ¿O lo ves para ahora? No, hasta. A mí me encanta Roberto. Sí, pero hay que ver si le da para hablar. Bueno, a muchos le gusta Roberto, ¿no? A ver, lo que está diciendo más. A ver, uno ve jugar al Brighton y dice, a la mierda, que bien que juegan como a la pelota de tus muchachos, como la Real Sociedad de Manol, pero después hay que ver si de Servi llega al Barça y puede plasmar lo mismo que hace en el Brighton en el Barça, porque viste como en el fútbol tenés jugadores de equipos no tan grandes y jugadores que en los equipos grandes te marcan la diferencia de manera bestial. Bueno, con los entrenadores pasa lo mismo, pero a mí también me seduce de Servi, es un muy buen entrenador, pero está bien jugada. Muchos no hay. Algunos hablan de Michel también, che, algunos hablan de Michel también que incluso podría haber algún llamado. A mí Michel me encanta, no sé si para el Barça, pero él como jugador. ¿Te duerme? ¿No te gusta Michel? Me duerme. Perdón, perdón. Es sin intención, ¿sí? Sépanme disculpar. Es un entrenador de equipo pequeño. Sépanme disculpar. ¿De Servi no? Bueno, ojo, por eso te digo, porque... No, yo creo que no. Tampoco está dirigiendo el Liverpool, por eso digo. A mí sabes lo que me da, que me hace ruido, no, pero igual yo, si en algún momento que probaba, se lo probará. No pasa nada. Pero yo ayer dije algo también, Sergio, que... Si probamos a Koeman y probamos a Xavi después. Por eso. Probamos a Kike Setién, el que más me falló fue Kike Setién. Porque Kike parecía al palo, ¿no? Parecía al palo. Una fe le tenía a ese pibe, a ese viejo. ¿Cómo juega ese Betis, boludo? ¿Cómo juega ese Betis? Dios mío. Pero llegó al Barça y que se murió sin ser él. O sea, lo pasaron por arriba. Bueno, se cagó. Y después no pudo lidiar porque no es lo mismo dirigir al... Por eso yo digo... Esa es la diferencia de Xavi con cualquier otro que venga. que ya, por suerte, lo hizo Xavi. Sí. Tú boló huevo. Sergio, nos vemos. Jordi, nos vemos. Luis, no llegué a saludarte. Entonces, claro, claro. Eso es lo que más me molestó de los que no pudieron rendir, ¿no? Que no tuvieron el coraje de mandar a cagar a todos. Sí, sí. Pero, pero, a ver, Tomi, ¿qué hay que hacer de acá en adelante? ¿Vamos a ganar contra el dominio? Ganar. Ganar. ¿Esto se soluciona ganando o...? Pero, ya da igual si jugás bien un... Ganando se trabaja mejor. Claro. Corregimos. Yo creo que hay que ir a buscar a Farioli, ¿eh? Farioli, ¿quién es Farioli? Me mataste acá. El técnico, el técnico del Niza. Discípulo del Chervi, va primero con el Niza. Ah, no, no tenía ni por casualidad Farioli, el único que me falta va en la Liga Francesa. No, 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 Ni con Leo la vida. Ni con Leo la vida. Bueno, ya por proponer, ya por favor. ¿Qué le convidás al tipo este? No sé, qué sé yo, está loco. de ahí salió Galtier, papi, de ahí salió Galtier. Ah, claro, es verdad, es verdad, salió Galtier. Yo te llamo el muñeco, yo te llamo el muñeco. Pero el muñeco, el muñeco ya le tiene que dar bastantes llaves del club, no se conforma con una sola nada más, el muñeco tiene su carácter. El vestuario, ¿qué más querés? Es bueno, al vestuario, le da la del vestuario, le decías hacer lo que quieras al muñeco, en la única manera. Es muy difícil, sabés que es muy difícil igual, por más, vos podés, por más que tenga una personalidad tan fuerte, el muñeco, que le des las llaves de, no sé, de lo que vos quieras, del parking, del Camp Nou, del museo, de todo, ir al Barça es otra cosa, ir a un club. Ahora, te voy a preguntar, Sergio, ya que me lo nombraste, si Mitchell le da una sandunga de las lindas a Xavi, ¿qué pasa? El 10 de diciembre el partido, sí, ya lo sé, ya lo sé, y bueno, ya dentro de media hora, ¿y sabés lo que va a pasar? Todos los índices del Barça, mayoritariamente, van a decir, este es el entrenador que necesitamos, no Xavi, porque esto es así, funciona así, y sí, loco, si lo piden a Mitchell, porque va primero con el Girona, dice, la solución es Mitchell. Yo le dije a Farioli, que va primero con el Niza, y me quieren matar. Bueno, pero va a ser loco. Vos estás loco. Este es mi entrenador, mirá, ¿ve? Hay que esperar, que le va a llamar, que le va a llamar. Yo te voy a decir sincero, sí. Y basta de broma, ¿no? Vamos a ser un poco serio, ahora. Dale. Ahí me lo cagó Andrés, porque ni lo vi, te lo juro. Sí. Estoy esperando que le vaya mal al PSG. Claro, ya está mal. A que venga Luis Enrique, déjame hinchar las pelotas. Es, ahí no tenés pruebas, a ver cómo le va, no, ese ya sabés que tiene garantías. Ese ya, es Luis Enrique, claro, claro. cuando pienso a alguien para el Barça, tengo el problema de que intento que tenga algún tipo de relación con el club. Entiendo que Tomás dice tú, Che, el todo, a mí me encanta, es un técnico interesante, pero intento que tenga algún tipo de relación. Entonces, se me achica mucho las opciones. Y de las posibles reales que hay sacando a Guardiola, que es imposible, y la verdad que después de Pep, lo mejor que hay es Luis Enrique, la verdad. Bueno, para Luis Enrique tenía que entrenar. Y el Barça estaba a Chávez, y se fue a París. Dale, decime, Tommy. ¿Sabés quién se debe estar cagando a Rizzi ahora? ¿Quién? Messi. ¿Sabés qué? A ver, a ver, a Chávez le hubiese venido bárbaro, porque todo lo tapaba Leo. Históricamente pasó así, en el Barça. Mientras estuvo Leo, vivíamos de Leo. Ganaba el equipo de Valverde, mal, Messi trae gole. Que esto Messi, que lo otro, y ahora le mandó que no le caemos. ¿Qué pasa? ¿Le deja un par de billetes a cada uno? No, y bueno, ayer nosotros lo dijimos. Este es el primo de Lewandowski. ¿Qué es? No sé. Luis Suárez, Luis Suárez hay uno solo. A mi amigo Miguel Ángel, no le gusta Luis Enrique sin la MSN. A mí Luis Enrique me parece un muy buen entrenador, un gran entrenador. Pero bueno, es una cuestión de gusto. También Miguel Ángel dijo hace un rato, si nos parecía Chávez un entrenador de élite, en el vuelo pasado. Hasta ahora no lo demostró. Coincido mucho con lo que pregunta. Claro, no lo demostró Chávez hasta ahora, pero bueno, tiene carrera. Arteta me pone José María. Y bueno, Arteta, viste, estuvo al lado de Pep muchos años, ahora está en el Arsenal, es un gran entrenador, pero después hay que verlo, viste, después hay que verlo. Xavi Alonso, me dicen acá. Ese es buenísimo, pero ese va a ir al Madrid. Ese va a ir al Madrid. Xavi Alonso va a ir al Real Madrid. Yo creo que cuando se vaya a Ancelotti, creo que a Brasil, Xavi Alonso va a ser en torno del Madrid. Ojalá que no. Ojalá que no. Si Florentino es inteligente, lo va a llevar a Caviano. Tranquilo. Porque capaz que va y se come un garrón, eh. Hay que ver. Esto gana por lo civil y por lo criminal, como decía Eduardo de Hilda. Son tremendos, es una cosa de locos. Pero bueno, no sé, che, nosotros nos vivimos pegando tiros en los pies, y a ver Tomás, yo veo, yo veo que hay que reaccionar sí o sí, porque después viene el parón este, y bueno, quizás el parón... ganar, medio a cero, el domingo medio a cero. Medio a cero. Te vas contento, te vas contento, después te viene el Porto, vienen partidos difíciles, no, 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 no. ¿Y pensás que se puede complicar la clasificación en la Champions después de la derrota de ayer o la tenemos más o menos atada? Fracaso. Bueno, obviamente. Fracaso. Obviamente. Fracaso. Si no pasamos, todo. Se tiene que ir solo y devolverle el dinero que cobró desde julio hasta acá. No, que vamos a perdonarle, seguir perdonándole, otra Champions más por la tele. Yo en febrero quiero ver, dice me quiero ver el sorteo, un muchacho con el Barça. Claro. Hace tres años que no veo el sorteo del Barça. Mirá que viene muy duro, el sorteo de mierda de la Europa League. Sí, tal cual. ¿Qué nos queda? A ver, espera, para, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿La ves ahora? Cuando volvemos del parón, jugamos contra el Rayo en Vallecas, que es dificilísimo, es una cancha de mierda. Perdón por lo que sea. Mirá, casi te la puteo. El Rayo en Vallecas. ¿Qué va a ser difícil? Hay que ganarle. Hay que ganarle. Pero es una cancha incómoda. Es una mierda. Total, pero es como me voy a jugar al Boca, es una mierda. Es súper difícil, es chiquita la cancha, la gente ahí. Corre menos, corre menos, presiona más. Pero tiene razón que más, en la cancha chiquita, en el partido que ganó, no podemos. Lógico, pero ya perdimos muchos puntos en esta liga, gracias a Dios seguimos bien, seguimos vivos, más que bien, vivos, pero perdimos muchos puntos que no deberíamos haber perdido. El Rayo nos mantuvo vivos, ¿no? El Rayo nos mantuvo vivos el domingo. El domingo, el domingo, porque si se escapan los otros, ¿sabes cómo cagamos? ¿Sabes cómo? No, no llegamos ni con los árbitros. Ni con los árbitros, con nada, con nada. Bueno, y después, ¿por la Champions? ¿Por la Champions? ¿Qué nos queda? Y después del Rayo, Porto Local, nos visita el Porto, y nos visita el Atlético Madrid, y nos visita el Girona. Está bien, pero Porto Local, la Champions. La Champions. ¿Pero qué necesitamos para entrar? ¿Ganar un partido más? ¿O no? ¿Un punto? Bueno, hay que ganar al Porto, loco. Hay que ganar al Porto. Perdón, pero de local no me sirve un empate con el Porto. No, ¿qué? Los mato. Los mato son capaces de perder en Bruselas. No, no, por eso hay que ganarle al Porto. Hay que ganarle como sea. Pero, vos pensás que, mirá la seguidilla que tenés, porque vos tenés, bueno, poné, sacando al Rayo tenés, recibís al Porto, recibís al Atleti, recibís al Girona. Axel, escuchame un segundo. No sabés qué equipo poner de titular porque tenés tan buenos jugadores. No, no. No hay excusas. No, 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 no hay excusas ninguna. Pero bueno, no puedo obviar que la realidad es bastante crítica. A ver, futbolísticamente nos vamos sobrados, por más que por plantel. No, no había. la verdad que a mí ahora jugando en el Atlético de Madrid y lo tenemos re de contra de hijo igual, ¿eh? Pero, no. Pero, jugando así. Si el Cholo, si el Cholo nos viene a buscar, nos mata. Vos decís que Cholo, si tiene huevo nos gana. Si tiene huevo nos gana. Es que estamos mal, estamos muy mal. Y yo no veo cómo podemos ir reaccionando. Che, ¿cómo van los partidos de Champions, Axel? Contame un poco de eso. Fracaso. Recién un fracaso. ¿Qué pasó? A ver, decime. Le empataron al Napoli 1 a 1. Oh. Y la Real, creo que... Ganó, ganó. 4-0. 4-1. 3-1. 3-1. 3-1, el Napoli 1 a 1, de local contra la Unión Berlín, la verdad flojo. Y todavía no arrancaron nosotros, arrancan a las... en 8 o 10 minutos. Arrancan a las... Bueno, ya ahora. Ya, ya en un ratito. ¿Te crees que diga el once del Madrid? ¿Te diga el once del Madrid? A ver, ¿a quién ponen? No juega el enemigo. Bueno, Ancherotti se lo toma con soda. Lunin. Sí. Lucas. Nacho, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Brahim, Toni Kroos, Rodri Vinicius. Vas a ver hoy. Mirá, acordate de esta, hace dos goles, Brahim, ya mañana te lo piden para la selección. Para todo. Yo sabés a quién... Voy a ver. A Maurita y Carly. A Maurita y Carly con el Galatasaray. Yo sé que... Yo se lo dije a Miguel Ángel, pero pasa el Bayern del Galatasaray. El Lunetti queda afuera. Y va a quedar afuera. Pero ojo que no tiene mal equipo el Galatasaray, ojo. No, no. No, no. Sin nada de plata. Sí, sí, sí. No, no. Tienen muy buen equipo. Muy buen equipo. No juega Ramos en el Sevilla. No juega Sergio Ramos. Bueno. Bueno, no sé. Y Bellingham tampoco, por lo que leíste recién, ¿no? No. Bellingham no juega. ¿Va al banco? Va al banco. Va al banco. Tiene un problema en el hombro. Tiene un problema en el hombro. Y está Nico Paz en el banco, el argentino. Nico. El hijo de Pablito Paz. Buen jugador. Buen jugador. Y a ver, al final. A ver, decime. Si pierde hoy el United, ¿creen que despidan a Ten Hag? Pregunta Checo. Sí, no sé. No sé. Está caminando por la cornisa Ten Hag. Decís que el otro día lo salvó Bruno. Tranquilamente. El otro día lo salvó Bruno a Ten Hag, porque si no... El tema que, ¿sabes lo que le pasa al United? Que se salvaría. Que si el Galatasaray pierde hoy, sigue estando un punto. Y hay un duelo. ¿Entendés? Claro. Y ahí puede tener una nueva. Mirá lo que dice Miguel Ángel. Al United le queda la peor. Que pelea con el Galatas y el Bayern. Y el Bayern. Claro. ¿Qué dice Miguel Ángel? A ver, dale, dale. La verdad que le tomó un grupo duro. Recién cae en cuenta que Xavi quiere regresar a Europa League para ganarla y le dejen de criticar por eso. Xavi quiere entrar en que clasificase la Champions, pero bueno, no sé, che. No sé. Yo estoy preocupado porque está muy mal el equipo. Carmen dice García Pimienta al fin de año. Y al fin de año García Pimienta. Bueno, el Pimi. Yo no lo veo el Pimi con esta diligencia, pero gracias, Carmen, querida. O sea, no sé, no sé, chicos. La verdad, a mí no es algo que me calienta que estamos pensando permanente o todo el tiempo en que, che, pero si Xavi no va a ganar un partido, tiene que irse. Tiene que presentar la renuncia. Y así no sé. No, no es un partido. No es un partido. Sí, a ver, ¿cómo es eso? No, que ya es, ya va en dos años, tres, casi tres. Ya, ¿cuántos partidos más querés darle? No, no, está bien. Hay muchos que coinciden con vos, pero ¿qué hacemos, Tommy? ¿Y por dónde vamos? ¿Metemos enteridato? ¿Qué hacemos? Porque yo, a ver, en noviembre estamos completados. Yo creo que Xavi se tiene que dar cuenta solo si el equipo le responde o no. Claro. A lo que él pretende. Pero si ya los jugadores le hicieron un planteo, Gundogan, Lewandowski, Christensen, y a mí me dijeron que también Cancelo, aunque después creo que contemporizaron Ter Stegen y Araujo, que son dos hombres del riñón de Xavi, pero si ya hay planteos en cuanto a la forma de entrenar, a la falta de intensidad, de dos trabajos en la semana, a cuestiones tácticas, bueno, después hay que ver cómo lo toma Xavi, ¿qué pasa? Ojalá que esto salga algo bueno, o algo positivo, pero acá es evidente que jugadores que han pasado por entrenadores como Guardiola y otros tantos, bueno, Tuchel, el caso de Christensen, están viendo que hay cosas que no le cierran de Xavi y su cuerpo técnico. Esta es la primera impresión que todos tenemos que... Obvio. Y bueno, después, bueno, a ver a Xavi qué hace con esto, cómo lo gestiona, cómo lo maneja, si hay castigos porque le hayan dicho la cosa en la cara, o no hay castigo, el otro día metió cuatro cambios de una, porque también los jugadores, hay una cosa que... Los jugadores son jodidos también, chicos, los jugadores son jodidos. El otro día yo sé que los cuatro cambios de una no gustaron, yo sé que tampoco gustó cuando Xavi dijo, acá falta intensidad, porque está diciendo... Xavi lo dijo en la rueda de prensa anterior, contra Real Sociedad, ¿Cómo fue que dijo Axel? Yo les pregunté si tenían algún problema, porque... Básicamente que dijo que salieron a regalar el partido, no jugaban. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que esto también causó malestar entre los jugadores. Y estas cosas se charlan. Y después, si sale algo bueno o no, bueno. Bueno, que los jugadores también se lo hagan mirar igual eso, porque eso es... Está bien, falta fútbol, pero también a veces, ¿viste? Por ejemplo, lo de Marcos Alonso, ayer fue anticompetitivo, déjame de joder. Ah, un desastre, un desastre. Se ríe, Tomás. Pero es una realidad. Yo no sé, ¿viste? La verdad que salió todo mal lo de Marcos Alonso. Pero claro, cuando Marcos Alonso estaba en el Chelsea, uno como un recambio, como una alternativa... Jugaba con línea de cinco. Claro, para esta manera. Hay que ser un poco más bueno con los jugadores. Ahí está. Por eso, Xavi se dio cuenta, la temporada pasada, que tenía tres carrileros y lo puso de central. De central. A Marcos Alonso. Ahora no tiene a Jordi Alba y es Valde él. Valde él, claro. Porque Íñigo entró bien. Íñigo entró bien. Íñigo me gustó. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A mí me gustó. Yo creo que lo mejor es jugar en el equipo. Sorpresivamente, ¿no? Me dolería sentar a Araujo, pero Koundé con su salida y Íñigo con su salida... Aparte es rápido, Íñigo. Es muy rápido. Déjame... Parece que no, pero es rápido, ¿eh? Tiene buenas salidas. Tiene buenas salidas con la suba. Pasa que es grande, pero es contundente, es rápido. No te digo que para correr 50 metros para atrás, pero... Tiene una cierta... No es un tipo que va al trote. Tiene su... Y ahora está en consideración del entrenador. Araujo te da un montón de cosas, pero sabemos que de todos los centrales es el peor con la pelota. Y sí, no es su virtud. Es su mayor virtud. No sé, no sé, chico. La verdad que... Lo vas a sentar, Araujo. No, yo no. A matarse. Yo no. El jugador. No, yo... La realidad es que... A mí me gustaría probar lo que estábamos hablando antes. Volver un poco a la... Hay gente que no le gusta porque quiere 4-3-3. Yo no entiendo eso, pero... Hay que acomodar un poco las cosas. También, y... El City juega... El City juega 3-6-1. Se lo dije ayer a Sergio. ¿Qué? ¿Qué te lo dije, Sergio? Aparte, vos lo ves al City siempre. Yo a veces no lo veo, pero sé igual cómo juega. Juega con 3 centrales. 4. ¿Sabés el dolor de cabeza que debe tener Stones, no? Pep. Josep. Josep. Hoy juego de 5. El domingo de central. El miércoles que viene de lateral. Y Cancelo viene a decir, ay, no sé de qué juego. Si de lateral, de extremo, de izquierda, de derecha. Bueno. ¿Y vos harías, Tommy? ¿Pondrías de vuelta? ¿Qué pagan, papi? Por eso jugás ahí. ¿Y cuánto? Mucha vista. ¿Libre? No, no. Yo te dije, mi equipo es ese. Es el que para mí es el ideal. Yo no me animo a ponerlo en la play porque no juego 4-4-2. pero es Cancelo, o sea, Cristian Zeníñigo al banco, Cancelo, Araujo, Cundé y Ibalde. Los cuatro titulares sin Romeu, Pedri, Gabi, Frenkie y Gundogan. Y juego con Joao porque Joao es sexo en la cancha. Y Lewandowski por su poderío de gol. Ahora, si no empieza a meter goles, no sé. Me gusta Marguiú, imagínate. Marguiú, Marguiú. Y si no, bueno, esperemos a Víctor Roque, esperemos a Víctor Roque en enero si viene. Sí, obvio. Sí, pero eso también me suena que la lesión que tuvo es más complicada de lo que parece. Es verdad, es verdad. Talía no ha reaparecido. Es difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Miguel Ángel? Que hay que recordar que un partido se ganó por gol de Marguiú y otro por autogol de Ramos. Sí, 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 sí. Es verdad. Es que no se está jugando bien. No se está jugando bien. Y esto hace ruido en Can Barça. Porque nosotros no somos Madrid. Viste, que deportivo ganar, no le importa la forma y acá... Hay videos, hay videos de la presentación y el Barça hace minutos presentó el Barça Games y hay videos de los periodistas que estaban convocados de cuando Laporta entraba al recinto y le decían Joan, del 0 al 10 ¿cómo calificabas el juego del Barça del martes? Se reía. Hacía. Sí, sí. Es que... No le gusta. No le gusta. La Porta es muy futbolera. Apostó demasiado. Apostó demasiado. No, mirá, yo te voy a decir lo que pienso. Yo creo que Laporta se la jugó por Xavi sin estar convencido al 100%, porque todos lo sabemos. hubo un clamor popular en su momento por Xavi y después también él que es un animal político bueno usó el nombre de Xavi vamos a decirlo con toda la letra ¿no? para tener un tipo de respaldo ¿no? ¿Qué es esto? Ahí está. Esto es el video que yo te quise decir. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Déjame hinchar. Déjame romper las pindongas, Sergio. Qué bueno, ¿ves? Preguntas se lo veo contento ahí. Y se matan de risa. Mirá a Gaby con Valde. Se matan de risa. Bueno, pero ahí está el tema. Entonces después si te estás cagando de risa y Valde decía a Xavi ¿por qué entrenamos tan mal? Pero bueno, loco. A mí igual no me parece capaz no sé en qué contexto fue porque capaz que están descomprimiendo. Es la previa. No me parece mal. No me parece mal. Siempre hay que hacer juegos para que para volver a unir al grupo, pero yo la pregunta que hago es ¿hay salida? ¿Se ve? ¿Creen que hay una solución a todo esto? ¿Que se puede dar vuelta la situación? Obvio. Tenemos buenos jugadores. Muy buenos. ¿Creen que la piña o la no sé qué otro nombre tiene que no me sale ahora la piña que hacen el conjuro que hacen de plantel sirve para algo? Yo haría una cena en vez de festejar porque siempre las cenas se hacen cuando va todo bien pero hay una cena cuando todo va mal. O sea me da igual que se limen las perezas en los vestuarios. Total. Pero aparte es que el tema también sabés que noto por ejemplo juega la MIM y Rafinha se fastidia no sé qué está bien al final todos quieren jugar pero también hay que apoyar al compañero que está jugando también yo creo que capaz que no quiero pensar que hay un poco de toxicidad en ese aspecto. Axel eso pasa en el Madrid sí ya sé eso pasa en el Madrid con Modric es verdad y Rafinha no es Modric papi no no bueno te falta un montonazo te falta un montonazo ahora para mí no lo merece Rafinha como tampoco lo merece la MIM ser suplente penal para el Sporting me pone acá Juanra penal penal para el Braga en contra de Madrid ah bueno ahí lo lo comentamos bueno chicos no sé no sé estamos viviendo estamos haciendo la catarsis en directo viviendo momentos de crisis futbolera Chávez habló de lo mental yo creo que también está el juego de por medio que estamos jugando muy mal y esto se nota rompe los ojos no no el equipo matemáticamente resiste en las competencias pero no está compitiendo no está compitiendo y eso es lo más preocupante después lo que se tenga que hablar en el vestuario a mí me parece bien que las cosas se digan en la cara y que Chávez lo tome bien y si lo toma mal es un problema de Chávez pero es eso y las informaciones hasta donde a mí me cuentan Laporta obviamente que no le gusta como está jugando el Balsa al presidente pero Laporta no medita destituir a Chávez en estos momentos después en diciembre cuando termina no lo sé no lo sé eso iré moviendo los resultados también y el juego del equipo pero por lo que hoy pregunté me dijeron que el club apoya al entrenador que sí le gustaría ver otro tipo de reacción tanto del entrenador como de los jugadores en los partidos que no le está gustando cómo juega pero de ahí a cargarse un entrenador en noviembre me dijeron que no atajó el penal Lulín no, no, no basta ya está me lo spoileaste y encima lo puso Juan o sea tienen un culo bárbaro ataja Lulín que no sabemos si tiene manos o no y encima lo ataja el penal vale es increíble ahí está y bueno chicos son las sigillas yo por eso no me hago mala sangre ya una bestia que partió el penal del Braga pone mi el arma yo entiendo Hernán lo que vos decís pero también es imposible no sacar la responsabilidad del entrenador es un equipo que es planísimo que no tiene es carente de ideas tácticas salvo por algunos minutos o partidos y la verdad que creo que le falta un golpe de oro en ese aspecto no sé si no sabe no sé si no sepa de fútbol pero capaz que le o le gusta bajar los conocimientos a los jugadores también si los jugadores hicieron el reclamo de que sienten que los vuelven locos con aspectos tácticos cambios de posición y un montón de esas cosas creo que están en lo cierto porque la verdad que eso se ve también Cancelo jugó el otro día contra el Madrid de una cosa después lo retrasa lo limita porque ya no no es el Cancelo de los primeros partidos que aparecía de 8 que aparecía de 7 que aparecía de 5 mantener la posición mantuvo la posición y ahí tenés al Cancelo de ahora de los partidos de ahora también entonces no lógico a ver ya lo cierro a nivel informativo los que alzaron la voz y cuestionaron cuestiones tácticas de entrenamientos de preparación física fueron Lewandowski Gundogan Christensen y Cancelo después o sea que se están entrenando mal o que se están exigiendo demasiado que están entrenándose mal que están sorprendidos por la manera a ver no voy a entrar en tanto detalle pero a ver Christensen lo a ver habló de que Chelsea entrenaba mucho mejor Lewandowski con el Bayern Múnich y bueno y Gundogan con el Manchester City así que bueno y Cancelo obviamente también con el Manchester City pero Cancelo y listo bueno no sé Juanjo hace rato que desapareció de los lugares que solía frecuentar en el Barça pero bueno es eso chicos es eso y esto fue lo que pasó en realidad no es que se juntaron para hablar de cuando van a ir al cine juntos el fin de semana acá acá hay una crisis de juego y algunos jugadores experimentados que hace poco estaban en otros equipos alzaron la voz y le dijeron a Xavi para nosotros esto está mal esto no nos gusta y se lo dijeron en la cara y yo creo que eso es positivo después obviamente que apareció Araujo apareció Terestén creo que también el propio Gabi que por más que es joven tiene mucha personalidad y dijo que esto dijeron que esto sumaba que se yo pero acá la idea era ir todos mancomunados a ganar el partido que tienen que ganar que es el del domingo y contra la Lave se acabó que eso tiene que pasar porque no es que de un momento a otro vas a jugar de maravillas pero el hecho de ganar de ganar de ir todos para la misma dirección al final crea una dinámica positiva que hace que que te salgan las cosas que encuentres que encuentres un funcionamiento que no es todo viste que de la noche a la mañana tampoco eso es normal pero lógico lógico pero bueno es eso y nosotros acá contamos lo que pasa chicos la verdad que no tirábamos dentro pero cada uno tiene su opinión y listo ya está yo seguiría apoyando a Xavi pero claro si sigue jugando hasta la puerta de cementerio no vamos a meter en la tumba con él esto es el Barça hay que ganar es de lo nuestro si fuera otro entrenador ya lo hubiéramos sacado patada lo sacamos porque sería mucho más grave la situación se agravaría un montón el tema de la paciencia está vinculada a que es un paraguas político también para la puerta a Xavi ustedes todos lo saben todos lo saben porque hay muchos frentes abiertos en política siempre y yo creo que la puerta ¿cuántas son las elecciones? ¿el año que viene? no, no falta falta 2026 falta 2026 y la puerta asumió en el 21 y yo tengo entendido que son 5 años pero bueno lo chequeamos pero yo tengo entendido que sí pero bueno está tranquilo está tranquilo lógico pero igual teniendo a Xavi al lado además viste que Xavi en la rueda de prensa está ahí como combativo el otro día señaló el villarato la caverna y bla 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 le hace la segunda el prensa y bueno y a pesar de que Xavi era hombre de Víctor ¿no? porque Xavi era hombre de Víctor Font pero bueno después pasó lo que pasó así que igual apoyemos pero hay que exigirle también a Xavi y yo creo que a los jugadores chicos yo creo que a los jugadores también hay que decirle bueno chicos está bien reclamen todo lo que tengan que reclamar ahora pónganse en la camiseta del Barça y ganen un puto partido y jueguen bien al fútbol también porque es fácil también descansar solamente en el entrenador Xavi es culpable de todo perfecto echemos a Xavi échenlo a la mierda a Xavi pero ganen un puto partido pero si seguimos jugando mal ¿quién lo vas a echar a los jugadores? no jugad no a Xavi ese es el problema sí pero ese es el problema de que se le achura al entrenador claro lógico igual lógico bueno Miguel Ángel agradezco tu sinceridad Axel pero desde el inicio hubo el gran problema de confundir al Xavi leyenda como jugador con el Xavi entrenador totalmente igual yo estoy de acuerdo Miguel Ángel con lo que preguntaste antes por ejemplo de que al final es mucha mejor preparación entrenar tres años seguidos al Barça Atlet o al Barça B como le quieran llamar que dirigir diez años al alzad antes de ir al Barça por supuesto bueno esa es la duda que todos teníamos al final también Miguel Ángel pero qué pasa es Xavi no podés decir no podés no bancarlo al final ya desde el desde el momento en que te viene con un aire fresco de no sé de de piña de club de nada fíjate que Sergio lo dijo un montón de veces incluso el mismo el mismo Laporta tenía sus dudas y son entendibles pero qué vamos a hacer Laporta quería al alemán como dijo Tomás Nagelmann claro a Nagelmann quería al aporta y no pudo no pudo porque se lo terminó llevando el Bayern Múnich pagando 25 millones de euros así le fue también le fue mal pero Laporta quería ese al alemán le encanta ese Nagelmann gol del Madrid lo anularon lo anularon falta falta de Vini falta de Vini y lo anuló antes de patear era gol de Brahim hola Carlos cómo va buenas buenas noches amigos bueno vamos a ir despidiendo a Tomás no lo quiero robar más tiempo que además tiene que ir a ver a San Lorenzo a mí San Lorenzo querido a mí San Lorenzo y me voy a ir con esa a ver a San Lorenzo total bueno son los mismos colores ojalá que tuviéramos a este a este lo hubiese fichado vos no a este lo hubiese fichado vos es un fenómeno así mirá Neymar Junior al Barça con 4 ¿cuánto querés? 20 20 millones para vos lo recuperamos con la venta de remeras estadio completo todos los partidos y títulos asegurados mirá quien puso André Alvarenga con opciones ojo déjate dale con Farioli ¿quién carajo es Farioli? pero boludo ¿quién es Farioli? André Alvarenga querido gracias querido gracias André Farioli bueno yo no fui a Farioli y me sacaron cagando estos dos André yo no tengo ni idea quién es me falta que voy a poner a ver la liga esta de Francia por favor igual lo dije en joda pero dicen que tiene 34 años tiene un futuro es joven era parte del cuerpo técnico de Chervi se la ve como entrenador y dicen que juega muy bien en el Niza además ¿sabes quién le acaba en el Niza? ¿quién? ¿quién? ¿en el United? no porque ese marcó Luke de gol ¿en serio? un crack lo rebanco a Luke un golazo de cabeza hizo es un crack igual le tenemos estima igual le quedó y le fue bien no para hay un equipo no Quentin hizo un par de goles nos salvó un par de veces vamos Luke vamos Luke 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 lo vacionó yo estuve pará Tomás también estuvo a Luke lo vacionó el Camp Nou eso se lo va a llevar de acuerdo a todo el avión un jugador muy pero muy ilimitado que terminó ahí con el Camp Nou no puede correr fuimos testigos con Tomás mirá esto para que vean tiene todavía la foto del Barça de atrás es un fenómeno lo amo no es un fenómeno un crack muchas gracias un crack que le faltaba sí le faltaba pero bueno cumplió igual que lo de Romeo no tiene la culpa de él sino de los que los traen y bueno eso sí el peor de todo fue Guateng ese fue nefasto ese y Braiwai que se fue a Juan con el Espanyol después bueno Braiwai hizo la recuperación capilar muy buena muy buena Alejandro dice Tomás es madridista a mí no me engañan sí muy madridista mirá Sergio no te mostré no te mostré mirá lo que me regalaron unos amigos a ver uh es buenísimo espectacular mirá lo que es esto qué linda es una preciosura que te mire así que te mire así ya que pusiste el tema de Leo qué te pareció lo que dijo cuando ganó el balón de oro después lo que pasó me quiero matar me quiero matar que no juega de Barça sigue nombrando el mejor club del mundo gracias al Barça el mejor club del mundo yo no sé si creerle a él que no quiso ir que quiso irse al Miami o creerle a Laporta para mí Laporta lo defraudó y por eso no volvió mirá y te parece que Leo no no pensás que de los dos ninguno de los dos lados yo creo que los dos hicieron los sistéricos y ninguno ninguno tiró la primera piedra ninguno de los dos es otra mirada es otra mirada ¿no? es raro no se va a saber a ver capaz dentro de los 40 años se escriba un libro ¿viste? y salga ahí algunos te dicen que Leo tenía el acuerdo con Miami hace tiempo ¿viste? y que conjetivo con el Barça a ver siempre se supo lo que me rompe las bolas un poco porque la palabra es así es que siempre los fichajes cuando se fue del Barça se resolvieron en ¿no? en un plin-puff uy PSG mañana uy Inter Miami y el Barça tan difícil es a ver Joao Félix hasta las 12 menos 5 no fue jugador del Barça y de todo el mercado era que desde que empezó Joao dijo mi sueño jugar al Barça tanto tarda el Barça en acomodar bueno pero ahí jugaba su papel también y tienes a Tebas también para mí para mí eso es una mentira ¿no te la crees esa? y cuántas temporadas ya van dos temporadas Sergio dijimos la hinchada cómo el Barça seguía reforzándose con con Bartomeu y ahora con Laporta pero pensá que a ver es que se reposó y la temporada pasada cuánto gastó Axel Lewandowski Rafinha un montón la temporada pasó un montón pero el problema no estaba en el costo de traspasos y eso estaba para escribir el problema ¿no? o sea al final era la parte difícil a ver llegar a un acuerdo con Joao Feli era muy fácil con Méndez de por medio pero el tema era escribirlo por eso se tardó tanto también Tommy ¿de qué carajo juega Joao Feli? yo te digo a mí me encanta para mí es un carajo Joao Feli te lo anticipo no es una crítica pero yo lo veo a veces siempre como encorsetado jugando ahí como arrancando por izquierda de falso extremo y a mí Joao Feli me parece que juega más centrado yo lo utilizaría en otras funciones a Joao Feli a mí me gusta ahí ¿te gusta ahí? a mí me gusta ahí a mí me gusta ahí por izquierda o suelto a él le diría cuando te sientas más cómodo que por algo dijo que él estaba más feliz y que se encontró con su juego y demás yo creo que entre Pedri Valde y él deberían hacer un triángulo hermoso hermoso por ahí pero siempre arrancando de izquierda no moviéndose como falso nueve yo creo que sí es que no no lo ves ahí a ver si te mandó que uno empieza a jugar yo lo pongo yo lo pongo el tema es que para mí ni Lamine ni Rafinha son extremo izquierdo no ninguno de los dos y no tenemos a nadie yo el problema que veo es Valde porque Valde es mejor llegando que estando yo creo que le falta no sé si calidad te voy a decir pero creatividad si le falta le falta porque para recibir y clavarse en el pico del área con la pelota es un pase atrás 100% el 99% de las veces entonces es crearle el espacio para que para que llegue ese es el tema Axel tenemos a ver pregunta para Toppelberg Liga y Copa para Barça y Champions Madrid este año este año daban al revés dale la Liga y la Copa del Madrid yo me quiero la Champions me cansé me cansé prefiero ganarla este año se lo juro viste lo que dijo Piqué hoy o ayer a la noche si lo estaba matando en el lugar de colgar sabes como el culo recuerda si ganamos toda la Champions jugando con la Real Sociedad olvidate la guita que nos entra somos campeones de todo el parche de acá 6 está ahí no no déjame hinchar se acaba la malaria no por eso Andrés nos pone Tomás no puede dejar de ver el juego de su amado Real Madrid Real de Madrid mirá no puedo mostrar porque banean el programa pero estoy viendo Bayern de Múnich de la Tazaray 20 y 35 creo que era Mauro vamos Mauro vamos Mauro che dale dale igual vamos despidiendo a Tomás y cerramos después nosotros un último es un chiste es un chiste si pero se acuerdan que teníamos un animal dentro de la plantilla no animal dentro de la plantilla un acuático un animal acuático ¿te acordás? ¿te acordás Sergio? con aletas con aletas atrás en los costados animal acuático ¿por qué vas por ahí? ¿qué pasa? porque ya no es más el tiburón es un filé de merluza 50 palos lo pedí pero dejémonos de escuchar ya no sirve no sirve el tiburón no sirve es un filé de merluza se caga de hambre bueno dale loco dale Tommy después la estamos siguiendo amigo y suerte para nosotros Tommy y yo somos de San Lorenzo hoy esperemos ganarle a Boca y vas para la cancha ¿no? no 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 me consiguieron entrada así que no ah bueno 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 al entrar al equipo del gallego Insúa por la tele voy a ver creo que voy el miércoles que viene si no me equivoco juega San Lorenzo acá en La Plata contra Defensa y Justicia ¿en La Plata? ¿en Estudiante o en Gimnasia? no en el Estadio Único ¿en el Único? ah ok en el Único hermoso hermoso el Único nunca fui a ver un partido pero fui a fui a ver a la Renga pero vénganse suspendemos el programa del miércoles y vamos a la cancha vamos a la cancha vamos a ver a San Lorenzo boludo vamos a San Lorenzo vamos a ver un partido de Copa Argentina esa esa y la Copa Argentina también competimos con Boca a ver me queda de lejos la plata nosotros competimos con Defensa y Justicia después vemos quién llega del otro lado claro bueno del otro lado está Boca por eso te decía ojalá ojalá que podamos ganar Boca está complicado porque es una de las opciones que tiene para entrar a la Copa porque por la tabla por ahora bueno chicos gracias Tomás querido la seguimos en cualquier momento y te escribo por privado hablamos cuídense un abrazo chicos hasta luego bueno Axel nos quedamos unos minutitos para saludar a los amigos que están conectándose que siguen ahí enganchados con mensajes a ver vamos a leer el mensaje con el invitado acá mirá Andrés ahora le dijo le gustó lo que dijo Tommy dice bien por ahí Tomás lo banco totalmente Ferraro y Rafinha out no es un figura es un filé de Mariluz Carmen ¿cómo vas Carmen? Carmen en Madrid es una arma jugando también pero gana es verdad tiene razón Carmen sí Topelver es canalla pone Hernán cantera vamos River dice gracias Hernán gracias Hernán Rafinha es terrible nos pone Carlos Alejandro está con que Rafinha es malísimo que el tiburón es mejor considera que le gustaba ser el tiburón bueno alguno va a salir yo tengo algo con el tiburón es que tiene buenas intenciones con la pelota todo el tema es que le falta calidad para sus intervenciones para lograr lo que quiere eso es lo que veo pero bueno no me parece quizás bueno se le queda un poco grande el Barça no sé a mí Rafinha no me parece malo pero necesito un contexto muy particular para rendir porque no es un no es el típico brasilero que te encara que gambetea y todo eso así que ese es el tema acá el cantera nos pone sabes que te vieron el rondazo grande gracias cantera querido gracias espero que me solucionen los problemas técnicos me estoy volviendo loco en el rondazo me mandan uno yo le digo igual todo bien me escribió Julia una chica de producción de Grupo 4 el otro día y vamos a hacer un tipo de prueba diferente pero a ver chicos me mandan el otro día salgo a la televisión de Panamá me mandan un enlace parecía que estaba no sé me sentía me sentía en Panamá adentro del plató de la televisión escuchaba lo veía parecía que estaba ahí de verdad y acá en Barcelona mándenme algo como la gente por favor se los pido bueno igual en algún momento voy a ir voy a ir al plató de rondazo y no pasa nada pero mándenme algo como la gente los quiero mucho y bueno y absoluta voy a hacer una aclaración por la décima vez y ya no lo más del tema chicos en esta profesión en este oficio del periodismo lo maravilloso que hay acá es que uno cuando trabaja que por suerte lo llaman pacta un tema económico me pagan y trabajo funciona así esto entonces yo tengo absoluta libertad para decir lo que me sale de los cojones en el rondazo o en donde me llamen o en donde yo vaya si no es así no voy es así alguien me invita o me convoca para trabajar en determinado lugar y me quiere marcar línea editorial o el guión le digo no no voy aunque pierda dinero no voy yo al rondazo cobro y digo lo que me sale de los cojones tengo absoluta independencia para decir lo que yo quiero entonces esto es así chicos es fácil desde afuera decirle a los demás no tú tienes que ir a tal curro o no claro y después ¿cómo pago la cuenta de mi casa? ¿me la pagan ustedes? no chicos o sea yo insisto digo lo que me sale lo que me apetece y lo que me da la gana y punto y después vean las cosas antes de estigmatizar a la gente yo nada más que le digo eso y punto después cada uno que se haga cargo de lo que dice de lo que piensa o de las cosas que hace yo soy periodista soy profesional y siempre digo lo que pienso y en mi caso ustedes saben cuál es mi línea editorial o mi guión del Barça defiendo al club defiendo al Barça del nacional madridismo del madridismo sociológico siempre defiendo a mi presidente que es Laporta siempre cuando se equivoca lo señalo también obviamente pero siempre voy por ahí así que bueno lo aclaro por última vez porque siempre aparece alguno porque un día Lezán hizo un programa Lezán cargo Lezán yo qué tengo que ver con lo que hace Lezán es lo mismo que a ver acá Axel opina una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y lo dejo que opinar y lo dejo que lo fundamente pero yo jamás lo señalaría y diría Axel qué vergüenza lo que deciste cada uno tiene su opinión cada uno tiene su opinión el tema acá no está el problema es es que te dejen decir lo que quieras y expresarte después bueno cada uno tiene su opinión a ver yo no puedo si vienen no sé Topel ver acá y me dice Chávez el mejor del mundo decirle que y no se argumenta se debate y listo y cada uno que tome y a ver y si a Lezán o a quien fuera le parece que Laporta no es un presidente que esté a la altura del Barça es una opinión de él y punto yo no opino eso no me metan a mí en la bolsa de lo que opinan lo del Barça es así y después yo cuando invito a alguien acá sea Tomás Topel o el que sea el que sea acá pasaron muchas voces mucha gente y yo no estoy de acuerdo con algo que dicen pero a ver yo los dejo hablar y los dejo expresarse y qué opinan y cada uno tiene su opinión de esto se trata esto también no ser democrático ser tolerante entender a qué piensa distinto porque si no esto es la ley de la selva y además y otra cosa Sergio es que al final que la gente del chat entienda la gran mayoría por no decir casi todos son muchos de los que siempre están que nos miran siempre por supuesto está muy bueno eso pero también está bueno que venga gente ya sea del Barça o de otros equipos a expresar opiniones distintas a hablar a debatir o sea Tommy en muchas cosas estamos de acuerdo con él vamos a coincidir por supuesto y en otras no y en otras no me pasa a mí con Mitchell con Jair lo mismo en los postpartidos o en los programas que hacemos y la gente que viene de afuera lo mismo al final también tenemos que traer otras voces gente de otros equipos para que nos cuenten primero cómo nos ven al Barça desde afuera desde la perspectiva del hincha no sé de la Real Sociedad del Alavé del Madrid o lo que sea y también para que nos cuenten de sus equipos pero Axel si no hacemos un gueto un programa de lichista es aburrido a ver Chico de nuevo me dice yo dije que iba a ser rosa y esto ya metió uno a ver cuando está Pablo y habla de su Madrid defiende a su Madrid y critica al Barça es normal es lo que yo hago cuando como me invitan a un canal del Madrid o que hablan del Madrid yo voy yo no tengo problema totalmente yo que hago al revés bueno yo defiendo al Barça defiendo al presidente del Barça digo que el caso Negreira es todo un buff y bueno ahora miren lo que pasó ayer que a la puerta pidió la fiscalía que lo saquen de la imputación y nosotros defendemos a nuestra gente ellos defienden a los suyos y es normal lo que tenemos que atender es esto chicos por favor quedamos más inteligentes yo no puedo debatir con un madridista lo siento pero no puedo esa gente es dañita sí pero también en el Barça hay mucha gente dañita y tóxica hay madridistas que sí la verdad que son unos imbéciles porque se agarran de idioteses porque consumen mucha basura al final también y se agarran de pelotudeces para debatir y porque aparte ellos no te hablan mucho de fútbol te van a las idioteses te van a las causas a los a un montón al que Xavi se queja del C a boludeces no te hablan de mucho y a Ancelotti no se queja quejándose a Ancelotti al final no es el problema entonces no se puede debatir con gente que piensa que lo único bueno es lo de él ahí sí se complica ahí se complica yo el otro día ellos los chicos llevaron a Juanma que es un un youtuber madridista que le va muy bien y yo creo que quedó un programa brutal y a mí me parece que tenemos que dar un paso adelante también como sociedad salgamos del fútbol y ser más tolerantes obviamente que hay personajes que son irrecuperables entre comillas y uno sabe bueno para eso acá nunca van a estar pero a ver que haya gente con la que uno pueda interactuar y meter vaciles chicana cargada está bueno ustedes tienen que entender un poco por dónde van eso no tomárselo tan en serio como una cuestión de vida o muerte che no acá no puede estar uno del madrid porque no sé qué porque le falta respeto al barça no chico después me junto con pablo claro que al final también tiene una pizca de show porque una cosa es que estemos nosotros dos acá o con Tomás que es un culé más y hablemos de los problemas del barça y todo eso ahí bueno no vamos sí vamos a joder un poco porque si no es súper aburrido pero cuando hay un invitado hay un poco de show de salsa y todo claro claro y bueno y hay que entender un poco también acá Alejandro mira nos pone Iñaki Angulo Ramón de Paja eso no eso no pero ya como dijo Sergio con pablo no hay ningún problema de hecho Sergio ahora va a Madrid y se junta con pablo y se cagan de rir no mamá mirá mirá te digo obviamente que él es del Madrid yo soy del Barça pero nos juntamos en Madrid cuando yo voy nos vamos a tomar una cañita nos divertimos nos vamos a fumar narguiles boludeamos la pasamos bien y todos los dos sabemos que cuando estamos al aire le ponemos show a la cosa para no aburrir también entonces a ver no se tomen cuando él dice una cosa punta no se lo tomen como que él odia al Barça nada si Pablo a ver yo les cuento un secreto de Pablo Pablo un día me llamó a Barcelona para que yo lo lleve al rondazo a la televisión y quería ver el programa del Barça que hacía el Lezán y yo justo ese día no estaba convocado para ir a la tele y no fui y hablé con Albert y lo hice juntar con Miguel Ángel Ruiz el día del Barça y con el Lezán y fue a la televisión a ver un programa del Barça y estaba embobado con el programa con el C con el plató Pablo sí el del Madrid el del Madrid entonces por eso le digo chicos bajen un poco bajen un poco no pasa nada imagínate Pablo está acá no sé estamos nosotros dos con Pablo y estamos hablando cosas no sé de Xavi por ejemplo que es lo que estuvimos hablando y Pablo va a decir que Xavi lo hiciste como entrenador si no que te va a decir que es lo mismo que nosotros va a decir no tiene gracia y después cuando a mí me preguntan de Ancelotti yo voy a decir ya está Gagá Ancelotti la verdad que viste lo que dijo Ancelotti el otro día cuando ha perdido que se vaya a Brasil Ancelotti recontra Gagá eso es lo que voy a decir yo y qué pasa por eso cuando no me van a invitar a mí de un programa que está en lo del Madrid no chicos entiendan un poco el show a ver esto es un show televisivo y de redes sociales entiendan un poco el concepto y ya está lo quería aclarar también por la última vez como aclarar hace un rato lo del ESAN acá de esto se trata también de pasarla bien después si ustedes se lo toman como una cuestión de vida o muerte o de amigo o enemigo y que a mí me parece que se están yendo a la mierda pero bueno es una opinión mía puedo estar equivocado ¿qué? ¿qué dice el amigo Luis? Luis Luis la calaza la médula Juananí Luis Juananí desde Cataluña ¿por qué te hiciste hincha del Barça? dice oh de toda la vida de toda la vida bueno ya el otro día conté Luis de a ver de Kubalas a mi tía bueno a los que no vi pero viste como es esto el Barça es más que un club por todo eso por todas las glorias que pasaron por el club bueno ni hablar Cruz pero un poco el disparador fue Johan Cruyff que es nuestro gurú ¿no? de Cruyff en adelante que fue lo que cambió la historia del Barça bueno uno se fue enamorando y después también el estilo la forma de jugar del Barça esto que nos pierda la estética el buen juego eso es muy seductor y para los que tenemos otro tipo de paladar a la hora de degustar el fútbol bueno hacerse del Barça es muy fácil es muy muy fácil y bueno después con Leo con todo lo que pasó Ronaldinho antes Leo después es muy fácil es muy fácil gracias Luis querido ¿qué más? Sergio yo me considero tolerante el nivel del periodismo en TV Radio Papel es patético tendencioso y sin mínimo conocimiento el rondazo otro show y si no desmiénteme pero es que la mayoría de los programas tienen content show si no lo único que no tiene show es un noticiero capaz claro es puramente informativo un programa donde vos tenés panelista siempre va a tener que haber un poco de show y además por ejemplo vos ves un programa ¿no? donde a veces hay programas que tienen no sé seis panelistas que es un conductor y seis panelistas tres y tres ponele y se está debatiendo de algo y no ves por ejemplo a nadie que que contradiga de lo que están hablando o que contradiga al conductor bueno ahí ya sabés que están armando una operación absolutamente grande ¿no? porque si no hay y si no vas a encontrar a uno que te tira una chicana que se hacen cruces uno se pelea siempre con el mismo al final lo mismo del chiringuito por ejemplo es absoluto show habrá gente que te caiga mejor peor después pero al final siempre las peleas son siempre con los mismos obvio obvio mirá yo iba a contar una anécdota si ustedes tienen y tenemos un poco más de tiempo viste que acá y ya más distendido una vez me encontré con bueno yo salí en el chiringuito hablando de Leo a mí me invitó Pipi Estrada que es amigo mío y una vez salí por teléfono hablando de Leo cuando estaba con el tema de Leo si como ese volvía al Barça bueno todo lo de siempre la misma historia de siempre y un día estaba en Madrid en el hotel Old Y U tomando algo con mi mujer y de repente lo veo a Pedrerol me acerco a saludarlo y Pedrerol me dice quédate conmigo estaba él con un amigo charlamos recordaba mi participación en el programa hablamos del Barça él me dijo que era hincha del Barça yo digo lo que me dijo después cada uno hará su como ese o sacará su consideración bueno a mí me cuesta creerle ves por ejemplo pero bueno quién sabe bueno me dijo se me puso a hablar de Xavi bueno con bastante conocimiento estuvimos hablando un rato largo y la verdad chico la verdad a ver yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con él con la línea editorial del programa todos sabemos que lo financia Florentino Pérez pero acá acá lo que tenemos que entender es que yo no puedo encontrarme con Pedrerol o con quien fuera y agarrarme a las trompadas o sea porque estamos viviendo en una sociedad civilizada después uno puede no estar de acuerdo puede no estar de acuerdo con lo que fuera pero todo se puede hablar con naturalidad con tranquilidad no fomentemos la violencia a mí por ejemplo que Angulo yo lo critiqué le dije que era un mono inaugural no me cierra por ningún lado yo creo que Pedrerol con todos sus defectos con todo el show que hace es un tipo exitoso en la televisión de España entonces yo a los que le va tan bien bueno yo les tengo respeto tal vez ellos no no tengan respeto a nosotros y ahí podemos discutirlo y debatirlo y señalarlo pero la verdad yo no a mí me trató de maravilla hablábamos un rato estuvimos tomando un café juntos y una anécdota más de tantas otras porque uno en este mundo se encuentra con todos o sea no no pero a ver es eso y una cosa una cosa una cosa que sí me pareció después de aquella charla que el personaje Pedrerol que sale en la tele es totalmente distinto a la persona que yo conocí en el bar del hotel Only You totalmente distinto pero bueno después ustedes me dirán ah pero cómo pudiste hablar con Pedrerol Sergio está loco yo me considero una persona abierta yo escucho a todo el mundo por eso me acerqué a saludarlo él me dio la mano y me dijo pero yo me acuerdo de ti tú estuviste en el chiringuito hablando de Messi y qué le voy a decir él me dijo que había nacido en Sants que era hincha del Barça esto fue lo que me dijo a mí después si es mentira si realmente se vendió a Florentino no lo sé y si es así es un tema de él que él dé la explicación que tenga que dar yo no pero yo cuando veo a la persona bueno hablo hablo y me junto y debato y siempre con respeto que es lo que a mí me enseñaron mis padres loco o sea no es tan dramático la cosa ahora si después nosotros insisto queremos hacer de esto una cuestión de al enemigo hay que pisarlo hay que matarlo fíjate que este odia al Barça bueno si odia al Barça tiene un problema será un acomplejado porque odia al Barça pero de verdad chicos entendamos que hay un show entendamos que hay un negocio entendamos que de esto vive mucha gente y no podemos estar todo el tiempo tomándonos esto tan en serio hay cosas mucho más importantes que no le damos pelota dale Ricardo ¿se acuerdan de Luz metí un gol hoy por el PSV de salud? si lo hablábamos con Tomás lo hablábamos con Tomás lo vimos Ricardo un crack mirá yo te voy a decir una cosa yo fui a la presentación al Camp Nou de Luke de Jong cuando lo fichamos yo estuve en la presentación de Luke de Jong y creo que le hice una pregunta si no me falla la memoria a Luke de Jong no un crack un crack un personaje total divino divino además ama mucho al Barça ¿qué más tenemos? a ver vamos leyendo un par más de comentarios videos virales like gracias videos abrazo a ver Alejandro a ver Axel yo entiendo tu punto no está mal debatir pero hay panelistas que destruyen hay panelistas que buscan ofender el LATAM por ejemplo Furla y el Turco siempre estudian al Barça sí por supuesto pero hay que intentar más o menos detectar por dónde viene la mano a veces al final entiendo que igual muchas veces terminan terminan haciendo daño muchos de esos programas porque hay gente que finalmente se los cree y que nada se instalan en la opinión pública muchas de las barbaridades a ver yo entiendo a mí lo que no me gusta yo sé yo tengo amigos en directividad sobre todo Leandro el conductor Leandro Zaponis amigo personal pero a ver a ver yo lo que lo que no lo que a mí me hace ruido es este odio visceral que le tienen algunos al Barça como que les hizo mucho daño el Barça entonces por eso le digo sepamos diferenciar de algunos que a ver son irrecuperables son irrecuperables y punto y hacen su negocio y viven de eso y monetizan a costa del Barça de otros profesionales que a ver hacen su show hacen su juego pero después cuando vos te los encontrás en privado bueno no pasa nada te dicen lo que te tienen que decir y punto no hay problema con eso pero insisto nosotros a veces vemos la cajita boba de la tele y nos pensamos que esto que están acá uh no no esto si lo vemos le tenemos que pegar tres tiros en la cabeza porque son del Madrid porque son antibarça porque nos odian y no es tan así me parece insisto por ahí estoy equivocado pero no es tan así J J D si J J no J 0 J 0 si es tan malo el chiringuito porque crece en audiencia y cada vez que van hacen programas en otras ciudades es que no es malo el chiringuito no es malo el problema es que el chiringuito lo criticamos desde afuera a los que no nos gusta ese tipo de 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 programa de espectáculo eh y parece que es malo pero no 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 en el propósito en sí que tiene el programa eh la base del programa es buenísima por por algo tiene tanto éxito sino pero entiendan esto gente un programa que no rinde que no si es si es malo lo levantan lo levantan no dura tanto y hace años y antes con punto pelota pasaba lo mismo entienden ese es el problema no es malo porque además al al piberío a la gente en general le gustan esos programas se entretienen es salseo imaginate hay gente que viene de laburar de todo el día no sé qué llega a la calle y se mira a él y se caga de risa hay gente que se enoja y los caga puteada y los putea hay público para todo pero en sí el programa cumple con el propósito que tiene no el programa es eso no busca hacer un programa serio crítico de periodismo de Lug no es que es un programa de pero ya te digo yo participé que me invitó Pipe Estrada una vez y no me arrepiento porque lo haría lo haría lo haría loco qué problema hay ahora yo no estoy de acuerdo con la línea editorial no me gusta que lo financie Florentino no me gustan las cosas que hace Florentino en Madrid que capta los medios que lo censura que todos siguen la línea editorial de Florentino no me gusta pero a mí me invitan a participar y a debatir y lo hago porque no voy a ir porque no voy a ir porque ellos no son del Barça bueno no hay problema yo voy a defender a mi club siempre pero yo voy yo voy y juego para el Barça no voy a jugar en contra del Barça después cada uno tiene su opinión pero es verdad entendamos esto entendamos esto porque si no a ver en esta locura con la que vivimos ¿qué hacemos? fomentamos la violencia ah no no pero ahí hay que matarlos a todos no es no bajemos ese mensaje porque ese mensaje es muy peligroso y después entendamos esto lo que dijo Axel hay mucho show hay mucho de cotilleo de cosas viste que a ver le ponen recontra IVA no es que le ponen el 20% del IVA el 40% le ponen la mayoría y no estoy justificando nada estoy explicándoles lo que pasa en la cocina de la televisión española y no solo con el chiringuito cualquiera que quiera sacar la cabeza ahí y meter programa va a decir bueno ¿qué es lo que vende? ¿qué es lo que vende acá? esto bueno yo voy acá yo voy acá y a esto le pongo un IVA grande gigante le pongo y después esa misma persona que ustedes ven que dale Sandro lo que ustedes quieran después lo encontrás personalmente y se caen de la risa porque los tipos para ganar plata claro boludo para ganar plata los tipos le ponen recontra IVA a todo lo que hacen y yo los felicito pues está bien lo que no tienen que hacer ustedes es creerle todo lo que dicen como la boluda te dijo a la Sandro el otro día pero bien pensada porque rebotó en todas las redes sociales que la fuerza no lo quiso fichar en el Barça dijo un crack un crack todos hablaron de él por un invento por un invento pero el show de su programa el programa donde él participa el chiringuito le sirvió por los likes por las visualizaciones por lo que dijo de Alessandro lo piensan todos guionan todos piensan todos chicos acá no hay espontaneidad a ver podemos no estar de acuerdo pero que es un show bien montado no hay ninguna duda funciona funciona es el propósito funciona esto le digo nada más viste nada más y bueno es tan cierto lo que dijeron en Carrusel que el Madrid escartó a Mbappé si no renueva y si lo que decía Enric Canelas es verdad dijo eso dijo eso vamos a ver yo creo que siguen jugando la estrategia igual te digo a ver Florentino con el orgullo que tiene y con que nadie le tose no solo en España sino fuera de España que este chico Mbappé le haya metido 3, 4 desaires en 7 años Florentino no te lo por lo menos el Florentino que uno conoce no te lo perdona eso no te lo va a perdonar ahora bien si Florentino lo descarta como dijo el colega bueno será una ocasión de él yo no me lo termino de crear todavía yo creo que en algún momento Mbappé va a jugar en el Madrid pero bueno vamos a ver pero la caverna es increíble está bueno viste jugar con esto también porque uno los vacila a los del Madrid con el tema de Mbappé porque ellos nos vacilaban con Messi pero Messi fue el jugador más grande de la historia del fútbol y jugó para nosotros y Mbappé hace 6, 7 años que le viene dando calabazas al Real Madrid y bueno vamos a ver si lo descartan definitivamente bueno es otro tema vamos a preguntarle a Pablo cuando lo hablamos con Pablo que Pablo dijo que lo iba a ver a Florentino no sé qué nos dijo nuestro amigo así que vamos a ver vamos a ver bueno gracias querido bueno Carlos me pone el chiringuito si no porque claro lógico lógico no pero a ver yo no dije que no yo no dije que no de esos programas hay un montón por todos lados acá también existen montón 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 de saber consumirlos o no consumirlos directamente o sea que si lo ves sepas que vas a ver eso y que vas a ir para y no tomarte nada en serio y reírte de la ciudad así que dicen por supuesto como el otro día que el lobo Carrasco dijo que Messi quería ser director técnico o sea Messi Messi el entrenador olvidate pero por eso viven inventando cosas para generar eso viste el like la monetización y bueno a ver yo no estoy de acuerdo chicos yo lo que les digo es esto que a mí me parece que los tipos entiendan el juego y montan un show después de cada uno yo tampoco lo consumo no lo veo yo les dije que participé en algún momento hablando de Messi punto nada más pero de ahí a que no se lo reconozca que tienen armado bien el show o sea yo soy un hombre de los medios yo veo las cosas me doy cuenta y obviamente que mal no le va pero bueno es eso y después los voceros que tienen del Barça bueno a veces mejor tener a otros voceros que algunos de los que yo veo por ahí pero bueno aparecen siempre los que fichan que hablan más del Barça pero está bien es normal si los financian el Rodrigo Tino Pérez ¿qué van a fichar? ¿no van a fichar a nosotros? ¿no? ¿no? ¿qué dicen? tenemos un par de comentarios más y cerramos ¿cómo terminó la reunión? ¿qué respondió Xavi ante los reclamos que le hicieron? Xavi a ver a mí por lo que me dicen se lo tomó bien los reclamos que le hicieron estos jugadores insisto fueron Gundam Kristensen Lewandowski y yo cancelo hay un quinto nombre que me dieron pero lo tengo que chequear por eso no lo dije pero estos cuatro seguro y bueno Xavi se lo tomó bien dijo que si tenía que cambiar cosas para que el Barça mejore él la hacía cambiar porque lo más importante es el Barça Xavi es muy culé esto está fuera de discusión y bueno y quedaron en volver a tener otra charla esto fue lo que a mí me contaron las fuentes que consulté después Araujo y Terestén y Gaby están decididamente del lado de Xavi a ver no no es que yo no creo que haya sido algo nocivo para mí fue algo constructivo porque Xavi Xavi los convocó Xavi lo convocó para que los jugadores le digan qué está pasando por qué estamos jugando tan mal qué estamos haciendo mal nosotros qué reclamo tienen que hacer ustedes ustedes nos pueden abrir los ojos en algo que a nosotros como cuerpo técnico se nos esté escapando y aparecieron Gundogan Lewandowski Christensen y Cancelo haciéndole determinados cuestionamientos a Xavi y al staff técnico de Xavi y estos cuestionamientos están vinculados a algunas decisiones tácticas del entrenador algún tema de preparación física porque Xavi habló de intensidad y esto molestó a los jugadores sobre todo a los más experimentados algún tema de cómo se entrena el Barça en el día a día esto también fue hablado y bueno Xavi lo tomó bien o sea es una persona abierta Xavi no es un dictador que ahora no juega Lewandowski no juega Gundot no juega no 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 Xavi lo tomó bien ahora que después reaccionen o no y que esto haya servido yo creo que sí para mí sirvió porque las cosas se dicen en la cara no a los periodistas en el off en la cara hay que decirle las cosas así que bueno dale si no aparte yo creo que coincido con eso al final esto es generar consensos y que es como una pareja tienen que ser de ambos lados llevar a puntos en común de acuerdo y después bueno el tiempo es el que será testigo de si esto funciona se ven cambios o no pero son cosas tampoco hay que a ver creo que se está haciendo mucho espamento en cuanto que son cosas que suceden en los vestuarios no es una exclusividad o algo puntual del Barça el tema es que cuando te va bien y se hacen estas cosas que también pasa no te enterás porque todo fluye porque todo es color de rosa porque todo va bien y cuando estás en crisis que no te salen las cosas que estás bloqueado y todo y más en un club como el Barça y ahí salta toda la mierda al carajo diste en la tecla mirá porque yo sé que Guardiola hacía este tipo de charlas con los jugadores ganando hola Jair amigo ¿cómo va? grande Jair querido lo hacía ganando porque también sirve cuando se gana ¿me entendés? y está bueno ¿qué problema hay? ganamos perfecto pero ¿qué deberíamos hacer para mejorar? para no dormirnos en los laureles para no relajarnos cuando todo va bien y no haces esto es como que dejás que fluyan las cosas y cuando dejás que fluyan las cosas a veces a la larga como que hay te dan motivos de relajación quizás ahí está y el hecho de de juntarse no te digo siempre pero no sé una vez por mes una vez cada dos meses de de hablar con uno de hablar con otro che que te parece esto y bueno es eso el tema es que bueno claro un club como el Barça todo se ya de por sí todo es mucho más trágico mucho más grave se vende así y más en un cuando no te salen las cosas que no pateas a largo que jugás como el culo todo y bueno pasa pasa esto Daniel ¿es remontable la situación porque vamos bien en Liga y en Champions y vives en todo aún pero hay que trabajar ya no, no remontable es porque al final claro como dijimos ayer a ver la situación no es de extrema gravedad al final estás a un empate de clasificar estás vivo en Liga estamos en noviembre es lo positivo de todo esto el tema es que hay que reaccionar ya no te podés dormir no, no, no y está bueno que que los jugadores hablen en esta reunión en este conclad que hubo con el entrenador transmitiéndole sus inquietudes mister nosotros consideramos que esto habría que modificar que acá no nos cierra esto está bien es normal esto marca insisto que son líderes positivos tanto Lewandowski Gundogan el propio Christensen y hasta Cancelo que le dijo al entrenador que está confundido desde lo táctico con lo que el entrenador quiere de Cancelo entonces esto está bueno está bueno porque insisto lo que a mí no me gustaría es que los jugadores le filten a la prensa antes de decir al entrenador lo que ellos le están reclamando y está bien está bien ahora después nosotros nos enteramos siempre de todo nos enteramos siempre de todo y esta es la verdad porque trabajamos de periodistas entonces nosotros sabemos y nos enteramos y nos debemos a ustedes a los hinchas del Barça a mí me importa tres carajos lo que piense el dirigente del Barça no, no yo me debo a ustedes a todos los hinchas del Barça yo me entero de que acabo una reunión y que se hablaron determinados puntos y lo cuento insisto y voy de nuevo con lo de Frankie de Jong voy de nuevo con lo de Frankie de Jong algunos algunos sospechan algunos sospechan que que Frankie está dilatando el regreso insisto no voy a decir quién porque se lo prometí a la fuente algunos están sospechando esto ojalá que esto sea mentira ojalá que lo de lo de Frankie sea nada más que una recuperación un tanto más lenta de lo que presumía en algún momento porque Frankie estuvo muy cerca de infiltrarse para volver contra el Madrid y no pudo ojalá que sea yo creo que la buena fe de Frankie yo también yo también no se quiere apurar porque cree que es al pedo arriesgar y que bueno aprovecha el nacimiento de su hijo también como para decir exacto motivo extra como para decir bueno ya que estoy en esta situación no me apuro aprovecho estoy en el nacimiento de mi hijo bueno todo lo que ya sabemos y después después del parón que tengo estos 15 días no sé cuánto es el parón vemos vuelvo y después otra cosa a ver acá nosotros nosotros lo que hacemos es contar la verdad lo que pasó no inventamos nada porque a ver que hubo una reunión entre Chavi y los jugadores lo anticipó y lo informó Javi Miguel del diario AS o sea algo pasó hubo una reunión ese fue el disparador informativo la reunión en base a eso una reunión no para hablar insisto de che el fin de semana vamos junto al cine no una reunión porque el Barça está en una crisis futbolística vamos de nuevo el Barça está en una crisis futbolística que lleva un tiempo y que tiene preocupada a mucha gente tanto directivos como cuerpo técnico como jugadores entonces partamos de esa base acá no se inventa acá hubo una reunión y en esa reunión hubo algún tipo de cuestionamiento si se plantearon cosas para mejorar para crecer para cambiar y Javi los escuchó y punto yo me enteré y acá lo contamos en el canal chicos no es tan dramático nadie inventa nada nadie quiere desestabilizar nadie quiere que a Javi o al Barça le vaya mal nosotros somos periodistas y nos debemos a los hinchas del Barça y los hinchas del Barça tienen que saber que pasaron cosas nosotros no jugamos para tirar el centro a la dirigencia o quedar bien con tal o cual porque con nosotros nadie quiere quedar bien y me parece perfecto pero nosotros no queremos quedar bien con nadie nosotros somos responsables a la hora de informar y de hacer periodismo y lo que pasó fue esto que varios jugadores le hicieron planteos a Xavi y que Xavi los escuchó y no se los tomó a mal esto es lo que tenemos como información ya dijimos quienes fueron ya lo explicamos con lujo de detalle después cada uno sacará sus propias conclusiones cama a Xavi por parte de los jugadores por lo que a mí me dicen no hay que algunos jugadores a día de hoy no entienden lo que quiere Xavi de ellos sí y se lo trasladaron a Xavi que algunos jugadores no les cierra cómo se entrena y la preparación física del staff del preparador físico en este caso del cuerpo técnico Xavi también también y se lo trasladaron a Xavi ahora después Xavi tomará las decisiones que tengas que tomar y dirá bueno yo los escuché esto lo cambio esto no lo cambio sigo por este lado es un tema de Xavi la dirigencia Laporta Chuste Deco y compañía apoyan incondicionalmente a Xavi Hernández no lo van a destituir no lo van a poner en la calle salvo que Xavi pierda y se vaya solo que no es lo mismo que el club lo echa el club no medita echar a Xavi Hernández así que bueno creo que hemos sido claro con la información vamos a leer los últimos mensajes y nos vamos Mario nos pone hola muchachos siempre cuenta con mi like cracks abrazos de Honduras grande Mario gracias Mario Hernán pero no estamos a un punto de clasificar a Isis y empatamos versus Porto y ganan bueno pero se entiende es verdad pero estás ahí estás a cuánto así que un triunfo con un triunfo estábamos ayer ya estábamos quedan dos partidos contra el Porto y contra el Ambere bueno yo creo que ganando uno de los dos partidos ya está es cierto lo que dice que no estamos pero igual por ejemplo empatándose ahí es primero a eso me refiero también al final claro 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 tiene razón en cuanto al número pero por ahora dependemos de nosotros mismos ahora depende de sí mismo esa es la verdad y bueno es verdad un punto no está bien gracias querido gracias por la corrección ¿qué más? ¿qué más? a ver a ver que me ponen acá Checo hola si si ya les dijeron pero me metieron dos goles al United en dos minutos y les agarró un rojo a Rashford si lo estaba viendo la excursión de Rashford ahora vamos antes de cerrar vamos a actualizar resultados dale John gracias querido gracias bueno el United sí le empataron ve lo que lo que siempre decimos tenga que muchos lo pedían para sustituir a Xavi viste en un grande como el United no le estaría yendo muy bien no es tan cierto que Piqué quiere ser presidente dice Wesley a ver nunca lo ocultó nunca lo ocultó Piqué en algún momento se presentará como candidato al presidente del Barça y bueno veremos que las elecciones son en el 2026 y ahí ahí Piqué decidirá yo sé que hubo un acercamiento con Font que Font lo intentó seducir a Piqué pero yo creo que Piqué le conviene ir solo no aliarse con Font yo hablo que se alíe con Font pero él vaya como número uno pero sí siempre Piqué dijo que quería ser presidente del Barça vamos a ver vamos a ver qué pasa queda mucho tiempo todavía quedan dos años y medio largo para que haya elecciones y hay que ver cómo está el club en ese momento qué decide la porta que yo creo que que si está bien de salud va a ir por la reelección y ahí bueno si Piqué quiere competir con la porta va a ser una linda disputa electoral pero vamos a esperar dale bueno repaso rápido los resultados y cerramos United con el Copenhague 2-2 se lo empataron así que bueno 2-2 United con el Copenhague ¿y cómo está el United para pasar de fase de grupo? ¿está jodido? ahí te digo y ahora mismo está tercero tercero está tercero el Galatasaray va 0-0 tiene 5 puntos y el Bayern bueno está básicamente ya con 10 puntos se despegó un poquito ¿no? pero le tocó un grupo y decimos no le ganás al Copenhague se complica más la cosa a ver ganándole al Copenhague lo pasaría al Galata y se pondría segundo pero restan restan la realidad que restan algunos partidos yo creo que que tienen chance de pasar por supuesto pero el Galatasaray la verdad que es un equipo que te complica no es tan fácil y a primera hora la Real Sociedad ganó 3-1 me dijiste la Real ganó 3-1 al Benfica Napoli empató con el Unión Berlín en Napoli 1-1 Salzburgo 0-0 de momento un Inter con bastante suplentes guardó jugadores Bayern de momento empata de local contra el Galatasaray 0-0 Arsenal le gana con gol de Trozar al Sevilla en Londres el Madrid gana 1-0 con gol de Brahim al Braga y el PSB gana con el gol que estábamos hablando de Luke de Jon al Lenz que grande en Eindhoven de local bueno chicos para ir despidiéndonos me imagino que habrán levantado los likes que no se los estarán ahorrando bueno los que no pusieron live van tardando en ponerlo dale pónganlo pónganlo es gratuito y nos ayuda mucho con el algoritmo así que bueno nos estamos reencontrando mañana tenemos un día sin partir está con Axel con Michel en Twitch y bueno y el viernes con el clásico como siempre así que siempre van a tener contenido aquí en el canal mañana a las 21 vamos a hacer la previa del fin de semana así que nada vénganse a charlar un ratito vamos a ver que traemos algún invitado también y si no bueno como siempre con la gente así que nada los esperamos ¿qué más tenemos? bueno el viernes el Barça fue el domingo así que nada el sábado vamos a descansar va a ser el día de descanso eso es el día de descanso bueno nos estamos reencontrando entonces gracias a todos los que se comentaron abrazo chau chau